Gracias por ver el video. La Cuarta Pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas, un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared, de 16 a 18 horas. Por EQ. Bajate de los problemas, subite a la bici. Todos los sábados de 10 a 12 horas, ve Invasión Bicicleta. Por EQ. Desde Villacrespo, para todo el mundo. El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las novedades del bohemio. El programa que te cuenta la actualidad del bohemio. ¿Cómo vos te gusta? Quedate y viví. Atlanta de mi vida. Todos los lunes, de 21 a 22 horas. Por EQ. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o pymes. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info arroba equradio punto net con el asunto pauta. EQ Radio. Ferretería del Parque. Todo en ferretería. Herramientas, sanitarios y electricidad. Nogoyá 3402, esquina Lavallol, Villa del Parque. Teléfono 4501-2329. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y mercado pago también. Ferretería del Parque. Mercopal. Embalajes para exportación. Palets, cajones, esquineros, firmestrich, separadores y slipsheets. Junto al exportador, siempre. Mercopal. 114-665-2966. Info arroba mercopal punto com. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ. No solo es una emisora. Es parte de vos. Es tu emisora. Dale aire a tu sede. Disfruta el placer de vestirte para cualquier ocasión. A la moda y con la mejor onda. Bernardita Showroom. Venta online. Todos los talles. Envíos a domicilio y a todo el país. Seguilas en su cuenta de Instagram. Arroba Bernardita Showroom. Bernardita Showroom. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o pymes. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info arroba equuradio punto net con el asunto pauta. Ecuradio. Wolf y equipamientos. Todo para el deportista. Fútbol, básquet, tenis, rugby, volei, atletismo y boxeo. Atención a instituciones, municipios, clubes y escuelas. Teléfono 4662-1632. Celular 11-64-34-6626. Encuéntranos en Instagram. Arroba Wolf y equipamientos. Carin Joyas. La calidad hace la diferencia. Alianzas y joyas de oro y plata. Relojes. Reparación y restauración de relojes antiguos. www.carinjoyas.com Carin Joyas. La joyería y relojería más tradicional de Urlingham. Telesystem. Todo para computación. PC, notebooks, impresoras, insumos, venta y reparación. Avenida Jauretche, 1387, Urlingham. Teléfono 4662-3030. Telesystem. Ahora también tu podcast puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info.ecuradio.net y hace escuchar tu programa. EQ, dale aire a tu sede. Paste, vinilos y murales, cortinas de baño, alfombras vinílicas, individuales y muchos productos más para ponerle onda a tu casa y a todos tus espacios. Pasa por Gorriti 4809 en Palermo. Comunícate al WhatsApp 11-2456-9649. Búscanos en la web www.paste.com.ar Y en Instagram como arroba pasteskin. Nuestro objetivo es mejorar tu calidad de vida a través de una buena nutrición. La revolución en nutrición celular llegó a la zona oeste y se llama Herbalife. Buscamos nuevos distribuidores. Vení, animate a ser parte de esta verdadera onda verde. Llámanos al 4452-6163 o al 155021-5817 o al 154169-3608. Por email, morihuanfayat, arroba yahoo.com.ar O conectarte a nuestra página web, www.negociodestecasa.com.ar Barra, morihuan. Somos Mori y Juan Carlos Fallat. Distribuidores independientes. Herbalife. Fin. Espacio Publicitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Otra emisión de Atlanta de mi vida, llevando las alternativas de lo que va a ocurrir en minutos, nada más, acá en el León Colbosque, en la casa, en nuestra casa, con Atlanta y con Atlético de Rafaela. Un partido por 6 puntos, por 9, por 12, no sé, por 3 puntos en juego, pero que vale mucho más que esos 3 puntos porque es un rival directo por la zona de la permanencia, por la zona del descenso. Es un rival que no viene bien, que viene con muchos problemas, pero que enfrentando a Atlanta cualquiera se potencia, cualquiera puede hacer pata ancha en esta cancha y puede, esperemos que no, pero arruinarla en la noche al equipo bohemio. Fernando Ariel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda Gustavo Walter Modroff? ¿Por qué Walter? ¿Todo bien? Porque tengo ganas de decirle Walter. Bueno, está bien, dígame. Salude a la Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Yo vengo con segundo nombre también. Laura Martina. Laura Gabriela. La Gabriela, Gabriela. Muy bien. Bueno, sí, acá en un partido, como dijiste, quizás sea el partido... Perdón, no digamos bisagra, ¿eh? No, 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 digo, el partido que va a, en el caso de que gane Atlanta, es lo que esperamos, creo que ya sacarle 9 puntos a los últimos, con tan pocos partidos por jugar, sería casi, bueno, decretar que Atlanta se quede en la categoría. Como decías, un Rafaela que, de los últimos 18 partidos, ganó 2, ¿sí? Viene de perder 2 seguidos, ante Estudiantes y ante Santa Marina. Dijo Ezequiel Medrán, el técnico, que si perdía no se iba. ¿Otro más? Otro más. ¿Otro más, Iván? No, yo solamente al último técnico que se fue de un equipo hace poco, solamente me le acerqué. ¿Me le acerqué? No le llegué a preguntar, porque le iba a hacer una entrevista cuando visitó nuestro club. ¿El Cláctico? A Gargamel. Ah, sí. Y solamente me le acerqué y a la semana siguiente me le acerqué. ¿Y por qué no se acercó ahora donde llegó el plantel de Gargamel? Porque estaba descansando en el auto en la puerta del estadio. Viene a dormir acá a la cárcel. Bueno, dejando de lado Rafael, un Atlanta ciclotímico que tiene un buen partido en Adrogué, un partido bueno, digamos, en el Clásico, un buen resultado, y un partido en Puerto Madryn. Qué linda que son las ballenas. Que usted estuvo en la cancha, nosotros lo vimos por tele. Podemos decir que lamentable, ¿no? El partido en general. Por eso le digo. Bueno, Ferri, qué lindas que son las ballenas, porque puedo beber a Atlanta a hacer, o sea, decir que uno tuvo la suerte de poder estar tres días en la ciudad de Madryn. No, no, claramente, si uno va directamente, solamente a eso se pega un corchazo. Sí, no, no. Sí, sí. Una actuación de Atlanta. Pero teniendo en cuenta, Ferri, pero ahora en el corte, teniendo en cuenta también los horrores que comete el técnico Mauricio Giganti en cuanto a la conformación de un equipo. Si vos no tenés un tres natural, ¿sí? Y vos tenés un cuatro que no te está rindiendo. Un tres natural como Perinciolo que está lesionado. El único que tenés en el plantel. Gallo también. Bueno, Gallo, perdón, Gallo. Hoy sí, pero estamos hablando de partidos con Madrid. Por favor, presta atención. Entonces, a lo que voy es, y vos querés inventar a un número cuatro como Carrasco, que no está teniendo buenos rendimientos en su posición natural, lo tirás a la izquierda a jugar con pierna cambiada, ya de movida estás cometiendo errores. Me deja sin palabras la situación. Tengo las palabras. Iba a decir, me deja sin... Es muy raro, ¿no? Porque no quiero ser malo. Porque Carrasco juega mal de su posición, pero muy mal, digamos. No está a la altura. Carrasco lleva jugados en el torneo, ya lo chequeamos, ¿dónde lo tengo? 16 partidos, creo que jugó uno bien. ¿En serio lo...? ¿Planilla todos los partidos? ¿Planilla los datos? Trato, trato. Impecable, ¿eh? Impecable. 29 partidos con la camiseta de Atlanta para Carrasco. Para mí Carrasco no está a la altura de lo que... No, no estuvo nunca. Nunca, pero tampoco el plantel descozó en lo que fue el torneo. No, es uno más dentro de la medianía chata bajísima de... Claro, digo, y otro jugador que se ha aprobado en distintas posiciones fue Dramicino también. Y fue como un comodín que terminó siendo funcional a lo que el equipo jugaba. Y, sí. Con un Dramicino que hoy va a jugar, supongo que en una posición completamente diferente porque... No, pero el número que tiene la camiseta no tiene nada. No, no, pero igual. Mauricio Gigante pone, no sé, ahora lo vamos a decir. Porque el equipo que pone... Estuve, sí, sí, antes de meterme en el equipo quiero hablar algo, porque ya que Laura dijo lo de mi planilla, que a mí me encanta mirar estadísticas y todos esos números. Estaba mirando, ¿no? Atlanta, todos le criticamos la defensa, entre otras cosas, ¿no? Está en la mitad de tabla en goles en contra. Digamos, no es lamentable la cantidad de goles en contra que tiene. Ahora, en la ofensiva, tiene tres equipos nada más que hicieron menos goles que Atlanta. Evidentemente, el grave problema de Atlanta, grave, el otro también es un problema, pero el grave problema de Atlanta es la falta de gol de generación de fútbol que tuvo todo el campeonato. Al principio, con Erbiti, tenía mucha posesión y poco gol. Después pasó con Norfila de no tener ni posesión ni gol. Y ahora es un equipo mucho más equilibrado, que busca más el punto, que está jugando otro campeonato, un campeonato para no descender. Sí, pero lo que sí permanece en Atlanta es que le cuesta mucho tener la pelota y la pierde muy rápido. Porque no tiene jugadores. En la época de Erbiti, sí, tenía un 80% de posesión. No convertía, ¿no? No, y tenía una posesión en la mitad de cancha para atrás. Porque siempre salía Rago por abajo. Y porque llegaban a tres cuartos de cancha y volvían buscando la mejor opción. Eso con Orfila se cambió totalmente. Ese era un equipo, bueno, que no se entendió muy bien lo que era ese equipo. Y ahora Atlanta es un equipo distinto que busca, creo que vino Giganti, y le dijeron, mirá, nos tenemos que salvar del descenso. Saca puntos como pueda, si empatamos está bien igual, porque los de abajo pierden casi todos los partidos. Entonces, vamos a estar ahí. Pero no perdamos, tratemos de no perder. Ganó un par de partidos interesantes, perdió otro par. Sí, pero hay que pensar, por ejemplo, que hace dos fechas nada más, Atlanta empata, y todos los de abajo ganaron. Todos, no es que quedaba uno que no salga. Está bien, pero si uno mira la general de los seis, siete equipos que están abajo, salvo Santa Marina, que ganó, el resto pierde muchísimo más de lo que empata, siquiera. Hay equipos como Temperley, como Chicago, que no ganan nunca. Y bueno, ni hablar del tema de la violencia y demás. Bueno, acá llegó la estrella de la división. Las dos estrellas. Llegó la estrella y la estrellada. El estrella y la estrellada. Cuidado, cuidado. Llegó la estrella y el estrellado. Bueno. Se fue corriendo. ¿Cómo le va la jefa de la transmisión? Bien, bien, pasando mi mejor momento. Como Atlanta. Como Atlanta. La jefa es distinta. Sí, cuidado con la centralita, que no se caiga, que no llegamos. Venga para acá, Benjamín. Salude. Hola, salude, por lo menos. La gente lo... Hola, ¿cómo le va? Hola, bien. Bueno, eh... Olvídate. Pero bueno, este... ¿Quiere ir con la formación o quiere meter un suspenso? No, vamos a decirle al señor Julián Duarte, que está operando en los estudios centrales de EQRadio.net, esta transmisión de Atlanta de mi vida, que nos dé dos publicidades, dos de la gente que nos acompaña, para presentar el primer equipo del bohemio que hoy enfrenta a Rafaela. Ferretería del Parque, todo en ferretería, herramientas, sanitarios y electricidad. Nogoyá 3402, esquina Lavallol, Villa del Parque. Teléfono 4501-2329. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y mercado pago también. Ferretería del Parque. Mercopal, embalajes para exportación. Palets, cajones, esquineros, firmestrich, separadores y slipsheets. Junto al exportador, siempre. Mercopal. Y ahora sí, con el auspicio de la gente que nos acompaña, todas las transmisiones, los 11 del señor Mauricio Giganti, que pone en cancha el bohemio para enfrentar a Atlético de Rafaela. Bueno, ¿están sentados? Hay varias sorpresitas, ¿eh? Con el número 1 y capitán, como siempre, Juan Pancho Rago. En la línea de fondo, con la 4, Matías Molina. Con la 2, Rodrigo Colombo. Se mantiene hasta ahí. Se mantiene hasta ahí. Con la 6, Martín García. Es un cambio. Es un cambio. Por Martín López. Por Martín López. Con la 3, Franco Perinciolo. Que regresa de la suspensión. Es otro cambio. En el repaso de carga. Perfecto. Hasta ahí tenemos la defensa. Vamos al medio campo. Con la 8, Juan Galeano. O es otro cambio. Vuelve, tirado a la derecha. Es el cuarto cambio ya. El tercero. El tercer cambio. Con la 5, Federico Marín. Otro cambio, el reemplazo de Maxi González. El cuarto cambio. Con la 10, Evelio Cardoso. Se mantiene. Se mantiene. Adelante. Con la 7, Julián Marcioni. Ingresa en lugar de Medina. Que es el quinto cambio. El quinto cambio. Con la 9, Gonzalo Clusener. En reemplazo del lesionado. De Mati Ardonato. Sexto cambio. Y con la 11, Alejandro Dramicino. Alejo. Alejo, perdón. Alejo Dramicino. Que se mantiene en el plantel, pero... Entra por Federico Bizanz. Por Juan Bizanz. Por Juan Bizanz, perdón. ¿Cómo estamos? Está como Atlanta. No lo puedo creer. No, porque mentalmente estaba tratando de ordenar los jugadores. Bueno. O sea, es para jugar un 4-4-2 definitivo. Definitivo. Curioso. Sí. Con Galeano y Cardoso. Bueno, salvo que lo ponga Cardoso por izquierda, abierto, como... bien como extremo. Cosa que al principio con Erbitis jugaba bien tirado a la izquierda Cardoso. Pero bueno, nada. Habrá que ver. No sé. Intentará ganar el mediocampo y... Y nos quedamos en la delantera con las ganas de verle el tridente de inferiores, ¿no? Porque van a estar los 3 en el banco de suplentes. Pero vamos a dar los 9 suplentes para completar los 20 concentrados para este partido. Con la 12, Nicolás Sumavil. Con la 13, el debut total de Valentín Gelos. Un jugador que vino con edad de quinta, de Vélez Arfiel. Que está siendo uno de los pilares de la defensa de la reserva. Que también le está yendo al bohemio. Con la 14, Gabriel Carrasco. Con la 15, Maximiliano González. Porque tengo todo mezclado, claramente, por los cambios. Con la 16, Iván Gorosito. Con la 17, Daniel Sagiomo. Con la 18, Juan Vizanz. Con la 19, Nico Medina. Y con la 20, Lucas Ríos. Perfecto. Son los 20 jugadores del bohemio. Faltan menos de 15 minutos para que dé comienzo el partido. Es uno de los partidos con menos gente que va a haber. Aparte venimos de muchísima gente en el Clásico. Y bueno, hoy... La derrota del otro día pega fuerte, creo hoy. Vamos con los 11 del visitante. Los 11 de Atlético de Rafaela. El que pone en cancha el señor Medrán. Ese es el Medrán, el ex arquero. Con el 1, Julio César Salvá. Línea de fondo con la 4, Juan Galeto. Con la 2, Fabricio Fontanini. Con la 6, Mauro Osores. Con la 3, Federico Torres. En el medio campo con la 8, Ayrton Portillo. Con la 5, Facundo Zoloa. Con la 10, Nicolás Aguirre. Adelante con la 7, Guillermo Funes. 9 para Mauro Albertengo. Y 11 para Gonzalo Lencina. Fue mucho más claro el equipo de Rafaela. Yo que traigo la planilla preparada, pegué los 11. Bueno, los suplentes, 12, Nahuel Pezzini. 13, Jonathan Fleita. 14, Jonás Aguirre. 15, Emiliano Romero. 16, Mateo Castellano. 17, Franco Faría. 18, Augustín Alfano. 19, Alex Luna. Y 20, Nicolás Laméndola. No juega ni está entre los 20. Recién de contrato con la Térico Rafaela, el Taca Viera. Quiere venir acá. Si se refiere a eso, por la situación que sufrió después del último partido. No puede jugar acá, lógicamente. Hizo más de 10 goles en el torneo. Para Atlanta es un gran. Sí, pero queda tranquilo que viene. El Atlántico va a ser un gran. Se cae solo, ¿no? Exactamente, pero bueno. También tenemos quienes van a, esperemos que sí, a impartir justicia. Hoy acá en el León Colbosquia, en la Casa de Atlanta. La cuaterna arbitral. Sebastián Zunino, el árbitro. Juan Pablo Villenar. Asistente 1. Marcelo Errante. Mami, te la aprecio. Línea 2. Y el cuarto, Eduardo Gutiérrez. Julián, dame 2. Por favor, desde Estudios Centrales. Telesystem. Todo para computación. PC, notebooks, impresoras, insumos, venta y reparación. Avenida Jaureche, 1387, Urlingam. Teléfono 4662-3030. Telesystem. Karin Joyas. La calidad hace la diferencia. Alianzas y joyas de oro y plata. Relojes. Reparación y restauración de relojes antiguos. www.karinjoyas.com Karin Joyas. La joyería y relojería más tradicional de Urlingam. Seguimos en el León Kolboski. En la casa, en nuestra casa. Cada día más linda, cada día más espectacular. El campo de juego, como fue en el clásico, se ve totalmente verde. Salvo unos lamparones en realidad chica, que es común en muchas canchas. Este... Y a través de ser poético, ¿eh? Sí, hoy no está rojo por el humo. El otro día casi me muero con el humo el lunes. Fernando, hay fecha y hay resultados importantes para Atlanta, teniendo en cuenta, lamentablemente, la zona baja del torneo. Sí, la fecha empezó el viernes con la victoria importante para nosotros de Estudiantes sobre Santa Marina de Tandil, que vamos a estar ahí el sábado, 1 a 0. Y la victoria de Belgrano en el clásico ante Instituto, 1 a 0. Ya el sábado, Defensor de Belgrano le ganó a Gimnasia de Mendoza 1 a 0, en Mendoza. Otra victoria que nos interesa fue la de Independiente Rivadavia, en Jauregui, ante Flandria. Empate a 0 entre Dálmina y Zacachispa. El mejor resultado. El mejor resultado, tres expulsados tuvo el equipo, los dos son violetas. Perdón, el Lila. El Lila, Zacachispas. Riestra le ganó 1 a 0 a Agropecuario. San Martín de San Juan goleó 4 a 1 a Brown de Puerto Madryn. Un resultado también que nos vino bien fue la remontada de Quilmes, con dos goles de Pavone sobre la hora, ante Temperley, 3 por 2. Un Temperley que, bueno, más allá de lo futbolístico, se vivieron escenas de terror en la cancha de Temperley, de barras pegándole a la gente con la pasividad policial en las tribunas. Bueno, un desastre. Bueno, en Temperley pasa muchas veces eso. Lamentablemente ya lo sufrimos alguna vez nosotros, yendo de visitante. Sí. Sí, en Argentina. Los autos. Bueno, empate a dos, milagroso. De San Martín de Tucumán en Floresta, ganaba al Boy 2 por 0, y en dos minutos se lo empató el Tucumano. Ya en el día de ayer, Almirante le ganó a Mitre 2 por 0, un resultado importante también en la victoria de Madrid sobre Chicago 1 a 0. Ferro ganó en Jujuy 1 a 0, Chaco Forever le ganó a nuestros clásicos 2 por 0, Morón le ganó a Maipú 1 a 0, Santelmo y Brown 1 a 1, y Estudiantes de Río Cuarto le ganó 1 a 0 a Almagro. Hoy, Atlanta-Rafaela ya a las 21, Güemes-Tistán Suárez, otro partido interesante. Nos vendría muy bien que gane Güemes. Vamos a dar la tabla de... Un gol de Chaquito Guzmán en Almirante Brown. Almirante Brown y uno de Diego Nacache en Deportivo Armenio, otro gol de Diego. Atlanta está con 30 puntos en 29 partidos. Temperley 28 en la misma cantidad de partidos. 28 para Dálmines, también con la misma cantidad de partidos. Y Alvarado también 28 con 29 partidos. 27 para Chicago con un partido más, que tampoco quedó libre. 26, Rafaela, con uno menos que Atlanta, 28. 25, Flandria. 25, Sacachispa. 24, Tristán Suárez. Y 24, Santa Marina. En el caso de poder ganar hoy, sería importantísimo, porque ya le estaría sacando 5 puntos a los equipos que están abajo. Estaría sacando 9 a los dos que están descendiendo ahora. Y 9 a los dos que están defendiendo, principalmente Santa Marina, que juega, jugamos una final, otra final el sábado. ¿Estaremos en Tandil? Sí, vamos a estar en Tandil. Esta vez sí, en vivo y en directo. Todes. Así que bueno, nada, es una final para Atlanta. Atlanta, en principio sería ideal ganar como para ya ir sacando la mochila de a poquito. Atlanta le van a quedar después de esto 6 partidos solamente, 18. Con dos rivales difíciles como San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza. Y Chaco Forever también es un rival difícil. Además de eso le queda... Santelmo. Santelmo, acá, no, en la isla. Bueno, se me hizo una laguna. Estudiantes de caseros, acá. Y ya le digo, no se me vaya la gente. No, 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 no se vaya la gente, se queda con nosotros, no se va. Chaco ya dijimos. Bueno. Era más fácil buscar de otra manera. Sí, pero bueno, ya está, yo no puedo buscarlo porque no puedo mover el teléfono porque no... Bueno, Rafael ahora, Santa Marina, estudiantes de caseros acá, San Martín de San Juan de visitante, Chaco Forever de local, Santelmo de visitante y gimnasia de Mendoza cerrando en Villa Crespo. Esperemos ya sin tener ningún tipo de problema y que sea un partido más para relleno o para ver jugadores que queden o no, porque claramente el futuro... Hay jugadores que no van a ser ya más tenidos en cuenta en lo que resta de Casonato. ¿Es un pensamiento suyo o...? No, hay jugadores que, por ejemplo, no van a estar más en el plantel, pero no, 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 futbolísticamente... ¿Es un pensamiento suyo? No, 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 futbolísticamente no. ¿Es un pensamiento suyo o no lo quiere? No, no, falta de que Lucas sea parte del plantel estable del año que viene. Lo mismo con Nico Medina, con los jugadores de inferiores hay que empezar a darle un poquito más de ruedo, así que me parece una decisión acertada. Obviamente Va a estar a seguir dentro del plantel Y si no tenés jugado lo vas a tener que seguir poniendo Sí, evidentemente También que hoy esté El chico Gelos en el banco También debe tener que ver con eso Sí, el reemplazo de un Martín López Que no tuvo trascendencia Durante todo el campeonato No, no tuvo nunca en Atlanta Y le renovaron el contrato Difícil, este partido jugó este campeonato Y 26 con la camiseta de Atlanta Tiene, pero solo 3 jugó En el perneo Es el de los que menos jugó Chicos, se van a venir los equipos Al campo de juego Ya están en el túnel Preparados para salir Bueno ¿Quién están los dos planteles, Lau? Mucho no se ve Veo un pantalón, creo que es rosa Así que espero que sea La Pantera Rosa de Atlanta Lo que sí les puedo contar Es que acá ya se vive Se ve una postal Más tradicional A lo que es el equipo Y a lo que venía haciendo La concurrencia a la cancha Hasta lo que fue la fecha del Clás Así que nada Ya estamos Como quien dice Los de siempre Es como dice la canción, ¿no? Somos los mismos de siempre Que te alentamos a donde vas Bueno, Rafaela Decidió salir Por fuera de la manga Así que los que están adentro Del túnel Son los jugadores de Atlanta Que están haciendo lo correcto Que salir por donde deben salir Sí, no Esa situación del equipo visitante Que, bueno, está bien No pasa nada ahora En este momento No, acá no pasa nada Nunca con nadie Pero hay un lugar Por el que deben salir No, porque si después pasa algo ¿Quién se hace cargo? Sí, seguramente Se va a tener que hacer cargo a tanta Está bien Pero, viste Cuando los puntos valen tanto En este tipo de finales Son raras estas decisiones El arquero de Rafaela También está de Pantera Rosa Sí, sí La de Rosa Va a salir Atlanta Allá están los cuatro árbitros Los que van a impartir justicia Lo decimos de esta manera Siempre esperamos que sea así Rafaela vestido con medias blancas Pantalón negro Camiseta tradicional Igual la de Racing Igual la de Racing Igual la de Racing Al argentino de Merlo Sí, Racing de Córdoba A la selección No, a la selección no Pero bueno Va a salir Atlanta Encabezado por Pancho Rago Está en el túnel El equipo bohemio Como bien dijo Laura Serkin Nuestra compañera en el campo de juego Están los fotógrafos En la puerta de la manga Va a salir el equipo bohemio Los once Se los repetimos rapidito A la gente Los que se suman recién A la transmisión de Atlanta De mi vida Con el número uno Rago Dos para Colombo Salió de negro Salió de negro Pancho Rago No estaba de rosa Volvió Volvió a sus colores Cabuleros Me parece Y salió Junto con el primer equipo Una de las chicas Del equipo Femenino Que van a Van a desplegar Un banner Una bandera Si que se viene desplegando En muchas canchas Y que Nos compartimos A ver Ahora La capitana Del equipo femenino Por el día De la futbolista Femenina Perfectamente Saludamos A todas las futbolistas No solamente De la Argentina De la Atlanta Sino también De toda la Argentina Y del mundo Aunque el saludo Es el día de la futbolista Argentina Pero bueno Fernando García Dame de vuelta A los once ¿O querés que lo diga yo? No, lo digo yo Con el uno Juan Ruego Dos para Rodrigo Colombo Tres Franco Perinciolo Cuatro Matías Molina Cinco Federico Marín Seis Martín García Siete Julián Marcioni Ocho Juan Galeano Nueve Gonzalo Clusener Diez Ebelio Cardoso Y con la once Alejo Dramisino Perfecto Los once Que puso Mauricio Giganti En cancha En este león Colvos Que depende Donde lo mire Tiene el pasto El césped cortado En franjas Verticales A como estamos En la cabina En lugares Parece que Que hay cuadrados Que hay Rectángulos No sé ¿Está bien? Sí, no lo veo Ya que va allí cuadrado No me diga que no Está más Gustavo Es el área eso No Fernando Ariel Por favor Bueno, bueno, bueno No me trate de loco No, no, no Bueno, todo listo Su maldad Su maldad Todo listo Va Rago Hacia el arco Hay unos 30 Personas de Atlético Rafaela El atardecer El atardecer es increíble Laura Serkin Ha sacado una foto Increíble De ese atardecer Con la capacidad Que tiene No solo De estar acá En la transmisión Sino de gran Fotógrafa Para Bohemio Para Bohemio Press Hermoso Hermoso Ya arrancamos Estamos por arrancar Atento en el estudio Que se viene el partido Va a arrancar el partido Vamos a ver Gonzalo Cruzener El número 9 Bohemio Se mueve Matías Molina Por la derecha Salta Ahí está el árbitro Pabeando ahí ¿Qué le pasa? Cuando se alcanza pelota Ay Dios Pidiéndole sacar esa pelota Que estén O sea Fuera del área grande Que no estén dentro Del área chica ¿Te acuerdas cuál fue El último gol De Cruzener? De Cruzener No fue de penal No Fue de Renato Pudo haber hecho Un gol de penal Y lo tiró A una ballena En Puerto Madryn Ah Tienes razón No, no, no No me acuerdo ¿Lo vas a buscar? No, no Lo tengo Pero no me acuerdo Justo la fecha La victoria 2 a 0 Ante Temperley 3 de abril Arrancó el partido Movió Cruzener Para Galeano Galeano Para Rodrigo Colombo Latina Colombo Pelotazo largo Buscando Que la vaya a buscar Cruzener La pelota se va larga Queda en las manos De Salvá Va a sacar El número 1 De Rafaela Vestido totalmente de rosa Medias blancas Va a sacar Salvá Pierna derecha Va a venir el pelotazo largo Se repliega Atlanta Hace muy corto En el campo de juego Sacó Salvá Pelotazo largo Buscándolo Al jugador Albertengo Gana Molina Cabeza Pero se colgaba Arriba Del número 7 Grafunes Hay tiro libre Para Atlético de Rafaela Primera pelota Que va a caer Sobre el área De Atlanta Le va a pegar El número 10 Aguirre Bueno En la primer pelota Ya Dramecino Estaba bien abierto Por izquierda Quizás una de las ideas Sea tapar La subida Del número 4 Galeto Se viene el primer Tiro libre Desde la izquierda Tres cuartos de cancha Para Rafaela Le va a pegar Nicolás Aguirre Pierna izquierda Latina A la izquierda Al lado Portillo Dos hombres en la barrera Uno es Marcion Y el otro es Carrasco Atlanta marca Perdón Cardoso Cardoso Perdón Le va a pegar Uno habló tanto De Carrasco En el partido Le pegó El número 10 Aguirre Cabecea El jugador de Rafaela Que era Lencina La pelota que se va Ancha Saca Pancho Rago Desde el fondo Bueno No se queja Martín García De un codazo Este chiquito Que es el jugador De ahí Un jugador De Rafaela El que está en la media luna Que es muy chiquito Colombo Para Rago Rago Para Colombo Abierto a la derecha Molina Va a cambiar de frente No la tiene Rodrigo Colombo Va a jugar por arriba No juega otra vez Con Pancho Rago Abierto a la izquierda Martín García Para él va la pelota La tiene García Lo sale a marcar El número 10 Aguirre Ya García Buscando el pelotazo Para Clusener Gana Galeto Que juega con el número 7 Funes La va a buscar El número número No la tengo La pelota le queda A Colombo La tiene Colombo Se abrió a la derecha Molina Para él fue la pelota La tiene Molina Juega de primera Para Marcioni Que vuelve a tocar Para Molina Quiere pasar Molina Pero pierde Con Aguirre La pelota la recupera Cardoso Cardoso para Galeano Galeano para Martín García Que apretado por Albertengo La tira larga arriba A dividir Van a clusionar Que gana la pelota Va a llegar al Chucky Dramicino Tirado por izquierda Enganchó al Chucky Va a venir al centro Viene al centro Dramicino Lo buscaba a Marcioni Saca de cabeza Osores La pelota que ahora La recupera La tiene Rafaela En los pies de Funes Lo empuja Molina Pero hay un jugador De Atlanta Que está en el piso Luzener Cuando saltó a cabecear Le pegaron un codazo O reclamo un codazo Por eso El centro de Dramicino No llegó a ninguno De los jugadores bohemios Dramicino bien abierto Por la izquierda Sorprendiendo Si Puso Un 4-3-3 Por ahora Lo que Lo que pinta Estar parado en cancha Mauricio Gigante Con Alejo Tirado a la izquierda Como bien dijo Que recién Habrá que ver Como se mueve Este equipo bohemio Sabiendo que Alejo Se puede tirar Como cuarto volante En la contención Y para recuperar La pelota Si Seguramente Tendrá que ver Cómo se va dando El partido Y el resultado En algún momento Se puede utilizar Como cuarto volante De marca Y en alguno Como mixto Freno La jugada El árbitro Sebastián Zunino Va a ser un bota tierra Está A dos metros Marción Y la pelota Le queda Al número 3 Torres Que juega Para salvar El número 1 De Atlético De Rafaela Ya jugó Con Osores La tiene Osores La pelota Pelotazo largo Buscándolo Al número 7 Cunes Se va al lateral Directamente Lo va a hacer Pablo, Daniel, Matías Molina Ya lo hizo con las manos Jugó para Colombo La tiene Colombo Pisando el área grande De Atlanta Juga para Pancho Rago A la izquierda Como siempre Martín García La tiene Pancho Frena, mira Habla a Marín Se lo compromete A Colombo Cuando lo apretaba Al número 11 De Encina Juega para Rago Rago para García La tiene García La pelota Mira, levanta la cabeza Va a cruzar la Dividenal Puso el pelotazo largo Buscándolo Adramicino No va a llegar La rechaza Fontanini Pelotazo largo Para que la vaya a pelear El jugador Albert Tengo Cabecea Rodrigo Colombo Para Pancho Rago Que la agarra con las manos Ya juega nuevamente Con Colombo La tiene Colombo Sale el equipo bohemio Se le muestra Marín Por el medio Frena Colombo Lo tiene cerca Cardoso Prefiere con Molina Que devuelve para Colombo Colombo y la pelota Va a jugar Cambió de frente Para Martín García Todavía No tocó la pelota A Perinciolo Para él fue ahora La pelota Dejó pasar para Adramicino La tiene Alejo Marcado por el número 8 Portillo Juega atrás para Galeano Galeano para Adramicino Adramicino para Galeano Nuevamente La tiene Juan Daniel Juega atrás para Rodrigo Colombo Todo en campo de Atlanta Quiere cruzar la mitad de la cancha Sigue Rodrigo Colombo A la pelota De abre la derecha Para Molina La tiene Matías Juega para Colombo Cerca está Evelio Cardoso La tiene Colombo Prefiere jugar con Julián Marcioni Marcado por dos jugadores Rafael La toca atrás para Colombo Colombo para Cardoso Cardoso para Marcioni Marcioni para Cardoso Cardoso para Colombo Es de Atlanta la pelota Pero es intrascendente El toqueteo La tiene Martín García La pelota Juega para Perinciolo Franco Perinciolo Que va a cruzar la mitad De la cancha Ya cruzó Tocó para Adramicino Adramicino para Galeano Galeano que engancha Pierde con el número 8 Portillo La va a buscar Albertengo Llevar laterales Laterales para Atlanta ¿Sabe que hay tres jugadores De Atlanta Con cuatro amarillas? No Galeano es uno Juan Bizanz es otro Y Dramicino es otro Bueno ¿Será por eso Que no juega Bizanz? No creo No tuvo un muy buen partido En el otro día La pelota que la jugaba Perinciolo La tiró larga Para Galeano La recupera Portillo La tiene Portillo Se muestra a la derecha El número 11 La encina Quería ir para la pelota La pelota le queda Albertengo Marcado por Colombo La va a pelear No hay nada Dice el árbitro Le queda al jugador De Rafaela Que se tiraba al piso Albertengo Marcado por Matías Molina Le queda la pelota En las manos A Pancho Rago Y saca el 1 Bohemio Reclamaron penal Todos los jugadores De Rafaela Había sido No, a la encina Ah, perdón Y alguna de las personas Que están atrás del arco Bueno, a Atlanta No, no Le está costando encontrar Los espacios Atrás de los volantes De Rafaela Que presionan bastante Dejan ese espacio Esa franja De 15, 20 metros Entre la mitad de cancha Y tres cuartos Propio Pero ninguno De los volantes Bohemios Se ocupan De meterse ahí Y tratar de sacar Algo positivo García para Rago Rago para Colombo Va al piso El hombre de Rafaela Era el número 11 La encina Y lateral para Atlanta Atlanta complicado En la salida Atlanta no No encuentra cómo jugar Porque no está Porque no está La movilidad De los volantes Jugó Molina Para Cardoso Cardoso Para Federico Marín Que volvió a la titularidad Jocó para Martín García Martín García Para Dramicino Latín Alejo La quería dejar pasar Cuando pasaba Perinciolo por atrás De él Se le fue al lateral Ahí lateral para Rafaela Y lo va a hacer El número 4 Galeto Sí, en casi ya 8 minutos Atlanta nada No tuvo Tuvo la jugada De Dramicino Por izquierda Pero Sin consecuencia Latín Alejo Alejo para el taco Para Eberio Cardoso La recupera Galeto La tira lateral Remota en el hombre De Atlanta Era Luz Enerno Era Alejo Dramicino Y ahí lateral para Rafaela A la altura De la mitad De la cancha No va a ser Galeto Y Rafaela vino a jugar De igual a igual No vino a meterse atrás Ni muchísimo menos Galeto Cabeceaba Perinciolo La pelota Gana Martín García Igual la recupera La tiene el número 7 Funes Que pierde Con el hombre de Atlanta La va a buscar Luz Enner De cabeza Osores Se la toca A salvá Y sale El número 1 De Rafaela Podrían ser un poquito Más Gruesos Los números De Rafaela Si no se ven nada No se ven nada Pensé que era yo solo No 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 Y eso estoy con Santeojos El negro El negro Es muy Finito Ya lo hizo Morina Lateral para Colombo Atlanta juega Toda la salida Para atrás Jugó Colombo Con Rago Rago para García Abierto Perinciolo Por izquierda Se le muestra A Ebelio Cardoso Prefiere jugar García con Rago Galeano Con marca Por derecha Marcado por El número 7 Funes La tiene Pancho Rago Casi 10 metros Afuera del área Martín García Perinciolo La tiene Franco Tocó para García García que juega Para Galeano Que la perdió En ataque de Rafaela La quiso jugar Encortada A espaldas de Martín García El número 4 Galeto La tiró larga Y quedan los manos Van los pies de Pancho Rago Que ya juega con Rodrigo Colombo Sale Colombo Por la derecha Lo tiene al lado A Molina Que pasa por atrás De Juan Galeano La tiene Juan Daniel Sigue Galeano Con la pelota Toca atrás Para Colombo Colombo Nuevamente Para Galeano Lo tiene a Molina Puso el pelotazo Largo Para que vaya a pelear La Cruzener Con el jugador Fontanini Se tira al piso Salvá Y el 1 Se queda con la pelota A ver Cruzener no es un jugador Para correr 20 metros Buscando la pelota Es un 9 Es un 9 Que tiene que estar cerca del área Y tratando de definir Alguna jugada creada De otra manera No le da el físico Ni la forma De juego Nunca fue un jugador De irse a los costados Y de tratar de jugar Es un definidor nato Si lo vamos a hacer Corrar 25 metros Una pelota No va a servir Y se va a cansar Más rápido De cualquier otro beneficio Que podamos tener El pelotazo largo De Salvá Lo sobró A Albertengo La pelota Cabeceada Para atrás Le queda Pancho Rago Que saca rápido De zurda Con Marcioni Gana de cabeza El número 3 Torres La tira lateral La tira para atrás Lo va a hacer Matías Daniel Molina Va a jugar Molina Con las manos Ya jugó atrás Otra vez Para Colombo Me recuerda A la época de Erbiti Todo esto Colombo Para García La deja pasar García Para Perinciolo La tiene Perinciolo Juega para Chucky Dramicino Vuelve a jugar con Perinciolo Lo tocaba abajo Y falta para Atlanta Lo tocaba Galeto Al tiro libre Para el equipo bohemio Si como vos decías Atlanta intenta Tener la posesión De la pelota No importa en donde En este caso Intenta salir Dar la vuelta Toda por la Por la línea defensiva Desde Molina Hasta Perinciolo Jugar con Dramicino No es muy vistoso Y no es muy veloz Pero creo que la idea Es tener la pelota Y no quedar sorprendidos Por algún contragolpe De Rafael Le va a pegar Perinciolo Franco Perinciolo La pelota Al lado lo tiene No tiene que hacer No sabe que hacer Lo que se la puso A Chucky Dramicino Muy larga Queda en las manos De Salvá Atlanta no sabe Que hacer con la pelota Ni siquiera En un tiro libre a favor Salvá Que pelota es largo Buscándolo Al jugador Albertengo La sacaba Rodrigo Colombo La gana nuevamente Portillo La pelota queda En el pecho De Martín García Juega a la izquierda Para Perinciolo Quiso jugar Contra Dramicino Que pierde Con Galeto Galeto para Portillo Saca nuevamente Martín García Para Clusener Que no va a llegar Porque la tiene El jugador Osores Que juega para Salvá El derechazo de Salvá Que le pega Medio pifiado La va a buscar El número 11 La encina La cabecea Se va a ir al lateral Se fue al lateral Donde está Mauricio Giganti Que se le alcanza Perinciolo Para que ya con las manos Juegue para El jugador García García La pelota Se frena Mira Piensa Que hacer con la pelota Nadie se muestra Mirá los volantes No hay nadie Marina escondido Atrás de un Delantero Hay una línea de cuatro delanteros Dos ahí Y después Todos paraditos Es como Vio el metegol Que están en línea Todos parados Así nadie Ninguno de los volantes Mirá Galeano está acá Nada Tras de un defensor Allá está Evelio Cardoso Entonces Tira un pelotazo El arquero A dividir A perder Claramente Porque es uno contra cuatro Y la pelota vuelve La pelota La gana ahora El Chucky Dramicino Que la pelea Bien Chucky entre dos Dramicino Buena pelota para Marcioni Pero va a llegar Y llegó justo Para cerrar Torres Que la saca Y la vuelve a buscar Portillo La toca mal Federico Marín Para Perinciolo Se va al lateral La pelota Y saca el equipo De Rafaela Sí, un buen intento de Atlanta Intento solamente Clusener Buscó en cortada A Marcioni Que no llegó Llegó apareado Con el defensor De Rafaela Que la pudo sacar Con el perfil derecho Lo va a hacer Galeto El lateral Ya lo hace Galeto Buscando luego A la encina Cabecea la encina La saca Martín García Fuerte Derechazo Para que Clusener La vaya a pelear Ahora va a Marcioni Pero pide Gana Fontanini El rebote La va a pelear El jugador Marcioni Y la saca Torres La pelota que se va a ir Que frenó la pelota Que lo va a enganchar a Torres La tiene Julián Marcioni Tocó buena pelota Para Molina Pero cierra El número 6 Osores La pelota que se va a larga La queda a Rodrigo Colombo Que juega nuevamente Para Juan Galeano La tiene Galeano Que lo pone a jugar a Molina Molina al lado Para Marcioni Marcioni que engancha para atrás Lo tiene al lado a Galeano Para él fue la pelota La tiene Juan Daniel Va a jugar más para atrás Para Rodrigo Colombo La tiene Colombo la pelota Ahora en campo de Atlanta Gira Sale por la derecha Buscando a Galeano Galeano que la divide Para que Marcioni Le gane a Torres Sigue Marcioni Tiro libre para Atlanta Falta del número 3 Torres Tiro libre para el Bohemio Bueno, está claro Que si Galeano pide la pelota Y trata de buscar triangulaciones Con los delanteros Y los volantes Es mucho más fácil Ya jugó rápido Cardoso para Galeano Galeano le pegó a la Nadie sabe Galeano pide córner Solamente el biocórner Porque tanto el asistente Te pegó a la M de la publicidad Sí, casi rompe el tablero Fue a la tribuna directamente Se apuró Se apuró Galeano Intentando sorprender Pero no sirvió Saque de arco Le va a pegar Salvá ¿Cómo está todo abajo, Laura? Cuando puedas nos contás Va a venir el derechazo de Salvá Derechazo de Salvá La ganaba Portillo La pelota que la recupera Galeano La pierde ahora Le quiso pegar desde afuera No sé, desde la mitad de la cancha El jugador de Rafaela Era el número 10 Nicolás Aguirre La pelota cayó en los pies de Pancho Rago Que ya jugó rápido para Para Chapita García Chapita García Que va caminando Con la pelota al lado Porque no se acerca a nadie Recién ahora Cambia para Rodrigo Colombo La tiene Colombo La pelota Juega para Federico Marín Creo que es la primera vez Que lo nombro Marín para Rago Rago para García García lo tiene al lado A Perinciolo Prefiere jugar con Dramicino Que la aguanta La pierde Alejo Ahora la va a buscar Ebelio Cardoso Se demuestra a Juan Galeano Le engancha a Galeano Le queda atrás Toca atrás para Cardoso nuevamente Le pasa por atrás Buena pelota para Molina Molina para Galeano Galeano para Molina Molina para Para el jugador Marsegoni Pero cierra Torres y la tira Directamente a la platea Era El número 3 Lateral para el equipo Bohemio Voy a decir algo Sabiendo que Que se me puede jugar En contra al final del partido Pero se nota que Rafaela Tiene 4 puntos menos que Atlanta Hay que tener 4 puntos menos que Atlanta La tiene Galeano Galeano para Perinciolo Perinciolo para Galeano Marcado por el número 5 Por Zoloa Que gana el número 5 Y toca a la derecha Para que se ponga a correr La Encina Va a la Encina Ganándole a Perinciolo Le sacó 3 cuerpos de ventaja Viene el enganche de la Encina Va a venir el centro Viene tocando atrás Para que la reciba Funes Funes que engancha Va a tocar Va a trabar Perinciolo Igual la pelota le queda A la Encina Viene el centro Pasado Pasó del otro lado Lo deja pasar Molina Lo va a buscar Julián Marcioni Está solo Alejo Dramicino Por el otro lado No lo ve Marcioni Se frena Alejo corrió una Metió una corrida Igual enganchó Marcioni Entre dos bien Julián Va Julián Lo tocan de atrás Es falta de Panamarilla Amarilla No, 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 pero el número 7 Amonestado Guillermo Funes No, no, me refiero a que era un pase De 45 metros Que nosotros de acá arriba La veíamos fácil Pero cuando uno está Arras del piso No es tan sencillo Pero bueno Bien Dramicino Buscando El espacio vacío Y bien Marcioni Recuperando la pelota Que había perdido Y ganando un FAU Y una amarilla Para el rival Todo Rafaela Metiéndose en su área Cardoso Pierna derecha Perinciolo Pierna izquierda Para el tiro libre Se acerca Federico Marín Tres para patear el tiro libre Marcioni también Sí, Marcioni Me imagino que será una jugada preparada La que van a hacer Porque si no Quiero imaginar que No sé Perinciolo se da a Cardoso Cardoso Perinciolo pasa por afuera No sé Si, no sé algo Porque Tres jugadores De Atlánta Puede tener cinco afuera del área Por eso Ahí va Sí, pasó Marcioni Se la dio Perinciolo a Cardoso Viene el centro de Cardoso A la cabeza de De Albertengo Que estaba marcando La tira la chirina Para que vaya a dividir Gana Marín Cardoso nuevamente La gana Pelota Sarzai 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 Para quienes Conocen la tribuna de Atlánta Igual le pido a la productora Que no se ponga tan nerviosa Con las pocas jugadas de gol Que va a tener Atlánta Porque si llega a ser un gol Queda acá Bueno Cruzener la tiró a la boca De salida Directamente Para quienes ubican La popular Atlánta Hay dos Abajo Bueno A unos 15 20 metros de largo Por suerte La posición adelantada Sí, menos mal Igual Igual Pateó después De que estaba La bandera levantada Chicos Sí, sí Laura Pero cómo define Cruzener No sé Ni siquiera la agarrás Con el ojo De tu cámara Le pegó Salvá Pelotazo de Salvá Gana de cabeza El jugador de Rafaela Cardoso Que la tira Para que vaya a dividir Dramicino Dice que no hay falta El árbitro Sí, la cobró Falta Sobralejo Y hasta ahora Ganó toda Salí Sí, vio El técnico sabe Usted que habla La peste del técnico Le va a pegar Chapita García Seguramente va a jugar Atrás para Rago Sí, ya jugó para Rago Rago va a jugar Para Colombo Ya jugó Para Colombo La tiene Rodrigo Colombo Pelotazo largo Buscándolo Al jugador Cruzener Que gana Con la espalda Igual la va a buscar Torre Marcado por Marcion Y noto que Que está de espalda La va a pelear La pelea La gana Bien Empatía Molina Yendo al piso Laterales para Atlanta Se muestra Molina Ya hizo Molina El lateral para Cardoso Cardoso que la deja ¿Qué hace? Para Marín Marín que mira Que frena Y dice Pará Me quedo parado La tiene Marín Perinciolo Jugando para Galeano Galeano para Perinciolo Va Franco Por favor Bueno Franco Perinciolo Quiso darle un paso A Lejo de Ramicino Que tenía que haber picado Que no picó La pelota se termina Yendo al córner El banderín del córner Sí Pero bueno Saque de arco Sí Fue una gran jugada De Perinciolo Lástima que solo él La tenía en su mente Igual La hizo La hizo como Messi La dio como Perinciolo No, igual Atlanta es como la jugada preparada Que hicieron Que no tuvimos tiempo de Tres jugadores Se abrieron todos Y el centro Le cayó a un jugador Solo Que estaba en la media luna De Rafaela Al pecho Digamos Las ideas Son buenísimas La ejecución es lamentable Pero bueno Quizás con el correr De los partidos Cuando lleguemos al partido 60 del campeonato Algunas de estas cosas salgan Marcioni para Rago Apurado por Albert Tengo Pelotazo para el pecho De Clusenar Que se la baja Ebelio Cardoso Cardoso para Marcioni Por afuera va Molina Parlema la pelota La tiene Molina Juega atrás para Cardoso La tiene Cardoso Cardoso para Galeano Galeano tirado ahora Como número 10 Galeano abrió a la izquierda Para Perinciolo Va a venir el centro De Perinciolo Viene el centro Rebota El jugador de Rafaela La saca El número 4 Galeto La va a buscar nuevamente Perinciolo Marcado por El número 7 Portillo El 8 Portillo Se va al lateral El lateral es para Atlanta Lo va a hacer Perinciolo 22 minutos Es el mejor momento de Atlanta Por lo menos Lo tiene Buena pelota de Dramecino Perdón Fer La pelota que rebota En el nombre de Rafaela Tiro de esquina Y es el número Primero para Atlanta Bueno Lo que venía diciendo Es el mejor momento de Atlanta Sin ser una locura No esperen ver al No sé Al Napoli de Maradona Con las limitaciones Que tiene Atlanta Por lo menos Lo está rinconando a Rafaela Y está cerquita del área Levanta la mano Avelio Cardoso Cardoso y Perinciolo Para el tiro de esquina Se quedan Tramecino y Marín Como últimos hombres de Atlanta Por afuera Está Galeano Para el rebote Están juntitos En el área En el punto de penal Luzener Colombo García Unino habla Marcioni Va a venir el tiro libre El tiro de esquina Le pegó Cardoso Al segundo Palo Salvá La pelota que cae En el techo del arco Pensé que se lo había metido Sí, yo también Yo lo estaba por gritar ¿Qué pasó? Llama a quién? A un jugador de Rafaela ¿Y a Galeano es? Sí ¿Qué pasa? El Galeano con el número 10 Chicos, antes de que tiren el tiro de esquina Ya Galeano le estaba haciendo señas Al línea De que mirara Cómo estaban empujando Y bueno Después, claro Galeano que tiene pocas pulgas Va y mete mano directamente Está con el número 10 De Rafaela Con el número 2 Y lo llama Galeano Para que se disculpe Bueno, Galeano tiene 4 amarillas Tendría que cuidarse Porque No tenemos muchos jugadores De esa categoría Y Tenemos que ir a jugar A No solo este partido Si no a Tandil El sábado Sería interesante Que por lo menos Ese partido lo juegue Bueno Sebastián Zunino Como siempre Hablando, hablando, hablando No hubo tarjeta para ningún lado Por suerte Le va a pegar Julio César Salvá Le pegó Salvá Pierna derecha Buscándolo Al número 11 de Encina Que la baja de primera Muy bien para Portillo Pero gana El número 5 Marín La tiene Marín La pelota Rebota en el hombre de Rafaela Y lateral para Atlanta Lo va a hacer Franco Perinciolo Ya jugó atrás Para Chapita García Seguramente va a jugar Más atrás para Rago Así fue La tiene Pancho Si nos pasa por Pancho Va y salida en Atlanta La tiene García Después del paso del arquero Busca a Dramicino Que se caía Corta El jugador de Rafaela Recupera la pelota de Atlanta Con Perinciolo La quería poner Cruzener Que se va a tirar a la izquierda La tiene Perinciolo Enganchó Franco Es Emilio Cardoso Metió un caño Tiene un caño Cardoso La pelota le queda Federico Marín Que lo complica Porque juega Con Perinciolo Que volvía Juega más atrás Con Rodrigo Colombo La tiene Colombo Jugó con Con Molina 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 Que rebota la pelota En el número 7 Munes Ahí lateral para Atlanta Ya lo hizo Molina Tocó para Colombo Nuevamente para Pancho Rago Uno le quiere dar entusiasmo Al partido No, no ¿Sabe lo que estaba pensando Justo? Digo ¿Es posible que haya Un gol en este partido? En general lo digo ¿No? Ojalá fuera de Atlanta Pero digo Me parece insólito Porque son horrendos Los dos Rago para García García se queda corta La pierde con Galeto Le pone el cuerpo Bien Galeano Y ganando Recupera la pelota Juan Daniel Abierto por la derecha Molina Toca con Marcioni Marcioni que la pierde Marcado por 3 jugadores La recupera El jugador Aguirre Va al piso Y gana Federico Marín Bien Federico Ahora tiene Marcioni Marcioni para Galeano Que quiere girar Y que pierde Con el número 3 Torres Le queda para Funes Funes para Albertengo Albertengo jugó atrás Para El número 5 Solo Está en el piso Y no se levantó más El 10 La saca Chapita García Lo acomodó Marín al 10 La pelota fue para un lado Y las piernitas de Marín para otro Osores El árbitro igual Deja seguir Una mano Que le pone arriba El 5 Y ahora si Es para Marilla Si Amonestado el 5 Solo a Segundo amonestado en Rafaela Para mi Era para Marilla Lo de Marín La pelota Va para La izquierda Y el jugador Queda del otro lado La pelota pasa sola Es como decía Perfumo Pelota o jugador Las dos cosas juntas No Igual está sentido el 10 Porque no se mueve Hace un minuto Bueno Que le pegó a Marín No no por eso Pero A lo que voy es A lo que voy es que Cuando un jugador no se mueve Es porque le duele Cuando empieza la vuelta Para acá Para allá No Ya no Hay dos muchachos Dos jugadores de Rafael Haciendo ya el Trabajo pre-competitivo Bastante gente Ahí al final En la tribuna Me parece Que este equipo Bueno Sí Bueno Está bien Pensemos Entiendo lo que está diciendo De Atlanta Sí Digo Este equipo Cuenta con el apoyo De la gente Por demás Digo En otros momentos Habría mucha menos gente Un lunes a la noche Con el frío que hace ¿Está televisado el partido? Sí También televisado Digamos Hay que darle Un abrazo Va por Dayceplay No por televisión Va por internet Bueno Perfecto Pero hay que darle Un abrazo A cada persona De las que viene Los jugadores A veces se enojan Y no saludan Digamos No quiero emparejar Para abajo Pero son bendecidos De estar acá Con esta campaña Que hizo Atlanta En otros lados Y que no se fueron Insultados nunca En otro lado Hubiera Un solo partido Que no los insultaron Les cantaron Que vaya Y no saludaron Después Rodrigo Colombo Para Juan Galeano Tirado como número 4 La tiene Galeano Pelotazo largo Buscando la Cruzener Muy largo La cabecea Con Tanini La vuelve A poner en juego Galeto La pelota En el cielo De Villa Crespo La tiene El número 11 Serencina Que la pierde Que la pierde con Marín Marín tocó Para Perinciolo Perinciolo Para Cruzener Que se apoya Y se le fue Un poquito corta La pelota La va a buscar Galeano Galeano con Molina La tiene Juan Daniel Juan Daniel para Galeano Se equivoca La saca Torres Le queda a Rodrigo Colombo Que le pega mal de derecha Igual le cae a Molina La va a pelear Marcioni Marcioni marcado por Torres Pierde Marcioni La pone Solo En dirección del número 9 Albertengo Que se tiró como número 11 Tocó atrás para Torres Pelotaste un surdazo de Torres La tiró directamente afuera Perdón que me ría No quiero ser irrespetuoso Torres es la segunda vez Que toca la pelota Y la tira directamente A la tribuna Sin querer tirarla a la tribuna Porque no es que Eh Vio el video ese Del tipo que le dice Viven las 24 horas Fue el fútbol Comen en hoteles 5 estrellas Los miman Están al Mamita Pelotazo de Chapita García Buscándolo a Dramicino Marcado por el número 4 Galeto La pelota que pica Que va La pelea Dramicino Se va por el fondo Saque desde Arco Para Atlético de Rafaela Cuando van 28 9 García Y el pescado sin vender Y si seguimos así Ni siquiera lo pescamos El pescado Va a sacar Julio César Salvá El número 1 De Atlético De Rafaela La va a acomodar Sector Derecho Del área chica Es un punto importante Para Rafaela Esto y acá Eh Que quiere que le diga Porque tampoco Creo que Rafaela Va a ser un partido No El punto que sumen Cuando los dos perdieron Los de abajo Eh O no le descuentan nada Y es un partido menos Pero Bueno Le ganaba Colón Volvertengo La pone La pelota Funtanini Para salvar Le pega Salvá Piciado La tiró al lateral La tiró al lateral Ya lo hizo rápido De cualquier lado Eh Jugador Perinciolo Para Dramicino Dramicino Para Cardoso Es Cardoso Con la pelota Ahora si para Marín Marín para Alejo Dramicino Que enganchó Juega otra vez Para Federico Marín Tirado como número 11 Juega la pelota Para Perinciolo Perinciolo para Marín La pierde Marín Y se viene la contra Atlético de Rafaela Son 3 contra 3 Si hacen bien Agarrate Atlanta La va a buscar Sigue Se tira al piso Colombo Marín Chapita García Chapita García Amonestado Había quedado pagando Número 6 Hay tiro libre Para Atlético de Rafaela A la altura del banco De suplentes Sí Todo empezó Porque Marín Se fue a jugar Por la izquierda De 11 A intentar hacer algo Novedoso Y perdió la pelota Apretado contra la raya El contragolpe Dejó mal parado A todo el equipo Y García Tuvo que salir A romper En la contra De Rafaela A la altura del banco A veces hay que jugar Más simple Y no inventar O intentar Cosas De las que Atlanta No está acostumbrado A hacerlas Menos en este momento Y contra este rival Va a venir el tiro libre Para Atlético de Rafaela El número Dos Fontanini Cuarta amarilla Para García Cuarta amarilla Para García Bueno Va a venir el tiro libre De Rafaela Sector derecho Del ataque Del equipo de Santa Fecino Viene el tiro libre La pelota que busca Y gana Colombo Había posicion de la entrada Cuando salía Juan Daniel Dejalo seguir Ahora Ahora cobrala Amarilla Para el 8 Lo corta Lo está amonestando ¿Cómo van a jugar Cuando no lo está amonestando El jugador? Bueno Tercera Amonestado en Rafaela Que se carga Por suerte de amarillas Ahora el número 8 Ayrton Portillo Colombo Lo tiene al lado Galeano Cerca Marín A la izquierda Marín A la derecha Galeano ¿Dónde está Evelio Cardoso? Hay una mitad de la cancha Hay una mitad de la cancha Pidiéndola solo Cardoso Pero va a jugar Colombo No tiene con quién Mamita Amagó 7 veces Colombo Buscándolo a Cruzeners Gana de cabeza El número 6 Osores La pelota que La corta Rodrigo Colombo Cuando el jugador De Rafaela Podía preocuparla Que llega a Funes Funes que juega Para Zoloa La tiene Zoloa Marcada por Cardoso Gana bien Evelio Y ahora va Chucky De Ramicino Marcado por Zoloa Dale Chucky Enganchó Chucky Y cierra Galeto Cuando Iba a quedar la pelota Va Zoloa A evitar el tiro de esquina Jugó para Galeto Marcado por Evelio Cardoso Pelotazo de Galeto Buscándolo El jugador Rafaela El número 11 El número 11 Lencino Había falta Del hombre de Atlanta De Marín Ahí tiro libre Para Rafaela En 33 minutos Pasó el momento De Atlanta Que no era gran cosa Pero por lo menos Tenía la pelota Cerca del área De Rafaela Y ahora volvió a hacer pares La tiene La adelanta Perinciolo La pelota La pierde Con Portillo Tocó para Lencino La tiene Lencino La pelota Le pasó por afuera Galeto Para él fue Balón Galeto Marcado por Perinciolo Juega bien Galeto Para el jugador De Rafaela Que se iría a girar El número 11 Lencina Pierde Perinciolo Viene el centro La va a buscar Albertengo Rebota en García Latina Albertengo Va a mandar el centro Mandó el centro Albertengo Cerró justo Federico Marín Y la va a pelear Ahora Dramicino Se fue la pelota Lateral Laterales para Atlanta Casi la roba Chucky Perinciolo En la misma jugada Dos veces Perdió la pelota No voy a decir Más nada No diga más nada La tiene García García para Pancho Rago No porque me cuesta Entender por qué juega ¿Sí? Porque te juro Que pondría A Mosca De tres Sí bueno Te lo juro Lo venimos hablando Hace un montón de tiempo Pelotazo para Marcioni Que la baja Para Galeano Galeano que va Y pierde Con Zoloa La tiene Funes Que va a encarar Por izquierda El número siete Tiene Funes Dos hay Sí señor Orsay de Albertengo Tiro libre para Atlanta Es un partido A ver quién es menos malo Y son tan malos Que van a ser Que van 0 a 0 Igual Estricto Zunino Ya jugó Marín Para Chapita García La tiene Chapita La gente Que se imagine Cómo sale Juega de Atlanta Porque no se mueven Los jugadores ¿No? En defensa Buena pelota Del Chucky Dramicino Que la tiró Por afuera Va a encararlo A Galeto Bien el centro Del Chucky Buscando la cruz En el cabezazo El número dos Fontanini Le queda a Molina Molina Le pegó al arco Cuando iba a poner La pierna Los jugadores Le quedan las manos De Salvat La más clara De Salvat Desde afuera De Salvat Bueno Con Fontanini Con Fontanini La tiene Osores Pelotazo largo Buscando a Albertengo Que la cabecea Para atrás Había posición adelantada De Albertengo Sacatlanta Desde el fondo Los jugadores de Rafaela Se meten solos Que en posición adelantada Son No lo vives Ah, no, no Chapita Chapita García Para Marín Marín para Cardoso Cardoso para Colombo La tiene Colombo Abierto Está Molina Sigue Colombo Con la pelota Va a cruzar la mitad De la cancha Juega con Marcioni Marcioni nuevamente Para Colombo Colombo marcado Por bien Tiró la mague Contra Torres Sigue Colombo Juega para Marcioni La tiene cerca Molina Engancha Julián Sigue Julián Con la pelota Va Marcioni Dejó a dos hombres En el camino Dejó a tres hombres En el camino No lo tocó a nadie La recupera ahora Cardoso Pero la tiene Torres Le pegó el zurdazo Del hombre de Rafaela Número tres Saca de cabeza Colombo La tiene Funes La corta De cualquier manera Perinciolo de derecha La tira directamente Al túnel Saca desde el vestuario Rafaela Sí Perinciolo cruzó Como si estaría Obligado Podía haberla parado Y salir por el otro lado Así como vino Cruzó Toda la cancha Y la tiró Al túnel Como dijo usted Lateral de Torres Buscando a Albert Tengo Le rebota A Lencina Le rebota en la cara La pelota Lateral para Atlanta Lo va a hacer Matías Molina Se le demuestra Cardoso Para él fue la pelota Cardoso para Molina Molina Atrás para Colombo Colombo Para Chapita García García Lo va a abrir A la izquierda A Perinciolo Para él fue la pelota Va a jugar nuevamente Para García No, prefiere el pelotazo largo Para Dramicino Pero queda corte Le saca Galeto La quería Lencina de cabeza Le queda a Colombo La pelota De rechazo Para que Marcioni Lo enfrente a Torres Frena Marcioni Juega con El jugador Galeano Galeano para Molina Buena pelota La tiene Molina Quiso enganchar Quiso tirar un sombrerito Le quedó corta La tiene Choloa La recupere Y la gana Dramicino Le queda Juan Daniel Galeano Que juega Para Cardoso Cardoso Para Galeano Galeano Para Que la vaya a buscar Cardoso Belio Y se tira el piso El número 10 Nicolás Aguirre La tira El tiro de esquina Que es el número Segundo para Atlanta Quedó golpeado Cardoso Cardoso Tengo que decir Que el mejor juego de Atlanta Es Dramicino Si No, no Digo A pesar de Lo que hablamos en la previa De que no entendíamos La posición de Dramicino Evidentemente Bueno Está usando la velocidad Que tiene Chucky Con un defensor Un poco más lento Así que bueno Esperemos que con esta pelota Parada Poder ponernos en ventaja En 38 Va rengueando Cardoso Para pegarle Está Perinciolo Ya sé Se aleja Cardoso Le va a pegar Perinciolo Va a venir el zurdazo Viene el centro de Perinciolo La saca de cabeza El jugador Le encina Le queda Para que meta el centro Nuevamente A las manos De salvado Un centro frontal rápido Que salvá juega Para El hombre de Rafaela Todos mal parados Es el número 5 Soloa 4 de Rafaela Ataca 3 de Atlanta Defiende Buena pelota Para Albertengo Y Pancho Rago Yendo al piso Haciéndola de Dios Le pone la pierna Izquierda Para sacar la lateral Buena jugadora Jugada de Rafaela Quedó mal parada Atlanta Ahí Saque de costado Para el equipo De Santa Fe Dame una Julián Porque está Arguero en el piso Bueno Bueno Rago sigue en el piso Sí, sigue Sigue Pancho Rago En el piso Le duele la pierna Izquierda Este ¿Cómo se vive Laura ahí abajo El momento de Atlanta? Hay un silencio Acá en la platea O sea Cuando habla y en Abre la boca Es solamente Para pedir a los jugadores Que vayan para adelante Que dejen De que todas las jugadas Tengan que pasar Por las piernas O las manos de Rago Para poder hacer algo Y la Pésima definición Que tiene Atlanta Bueno Da calabro Lateral de Torres La chilena de Albertengo La casi media vuelta Del número 10 A Irre Se fue por el fondo Va a sacar Pancho Rago Lo tiene al lado A Chapita García Para él fue la pelota La tiene Chapita García Juega para Rodrigo Colombo Imagínense Todos La salida de Atlanta Parado a la derecha Molina Bolombo buscando el pelotazo Para que Marcioni Le pegue en la mano En el pecho Va al piso Zoloa La gana Molina de cabeza La va a buscar La gana Galeano Lo tiene al lado Marcioni Marcado por dos Rebota En Zoloa Y ¿Por qué lo haces vos Juan Daniel? Daniel Galeano Para Molina Va Molina por adentro Se la quiso dar a Marcioni Saca Torres Cabecea Chapita García Que se cruzó a la derecha Para sacar esa pelota Le queda A jugador Galeano Galeano para Cardoso La tiene Cardoso Va a perder con Zoloa Pero igual le queda Molina Va Molina Quiere poner el centro Buscándolo A Chucky Dramicino Pero se queda corta Va Perinciolo Por afuera está el Chucky Sigue Perinciolo Buena pelota para el Chucky Dramicino Llega Salva Buena pelota para el Chucky Perinciolo Un poquito larga Un poquito cerrada Salva el piso Y se queda con la pelota Una lástima Buena jugada Atlanta de derecha a izquierda Le quedó a Perinciolo Chucky había ganado La espalda del lateral Y bueno El pase fue un poquito largo Como dijiste vos Y un poco cerrado Más cerca de las manos De Salva Que del pie Dramicino Una buena llegada Se están peleando Marín Y el número 10 Torres Aguirre Perdón El número 10 Aguirre Y Marín Se pisaron Se empujaron El lateral Es para Rafaela Lo va a hacer Galeto Le muestra la encina Va a parar Tengo la pelota Que le gana la espalda A Perinciolo Viene el centro Para Funes Que cobró falta Del hombre de Rafaela Tiro libre Para Atlanta Cuando ganaba bien La posición Funes Saca Atlanta Desde el fondo Si ya estamos en 42 casi eh Poquito Poquito por allá Poquito por acá Le va a pegar Pancho Rago Va a venir El saque Del arquero Le va a pegar Pancho Rago Ya le pagó A la pelota La tiene Girando Albertengo Que pierde Cierra atrás García Para Rago Apurado por Aguirre Pelotazo Para que Cardoso Se la ponga En el pecho Adramicino Que lo pone A correr A crucenar La pelota De Fontanini De cabeza Para Salva Se tira al piso El arquero Y Contiene el balón Me quedé pensando Porque estaba mirando Como el Vici Paredes Que con la reserva Femenina Salió campeón Este Va a tener un reconocimiento En el campo de juego Por eso me quedé mirando La platea Buenísimo Merecido Sacó Salva Pelotazo Gana Albertengo La saca García de Zurda Pelota para arriba Vuelve a ganar La pelota que pica 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 Quedan las manos De Pancho Que saca rápido Para que vaya Chucky Dramicino Que si le gana Galeto Le ganó Chucky Que cobro Falta 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 Ay Sebastián Zunino Pero bueno Ahí tiro libre Me agarra fuera Si se va agotando El primer tiempo Lentamente Como fue todo el planteo Todos estos 43 minutos Que Estamos Viviendo Sufriendo Tratando Tratando Llevar Las alternativas Lo mejor Posible A la gente Porque Es difícil Si no es que uno Le ponga Un ritmo Menor Es que no hay mucho Para contar Le pegó Salva Derechazo largo Buscándolo Albertengo Que le gana De cabeza A García Perinciolo Que le gana Muy bien Al jugador Rafaela Y se equivoca En el pase La corta El número Tres Torres Sierra Marín Buscándolo A Perinciolo Que toca para el Chucky Dramicino Se frena el Chucky Enganchó para acá Para allá Bien Pasó el Chucky Se tiró Porque le fue Se le fue larga Se queda Al jugador Piñero Portillo Perdón Portillo Que abre para El número Tres Torres Corta Bien Marcioni Marcado Ahora por Funes Sigue Marcioni Rebota En Torres Hay falta Del número Siete Funes Hay tiro libre Para Atlanta Bien Marcioni En esta Bien En la parte Defensiva ¿No? Retrocedió Con la marca A unos treinta metros Y ganó una pelota complicada Y ganó aparte El tiro libre a favor Colombo Para Galeano En la mitad de la cancha Va Galeano La quiere poner para Tu Sener Saca de cabeza Posores La tiene Funes de cabeza Juega para Lencina Lencina para Funes Funes para Albertenco Albertenco más atrás Para el jugador Ah no Nicolás Aguirre Dice que no es nada Había manos La tiene Galeano Que la pisa Ante la marca De Zoloa Sigue Galeano Tocando Para El jugador Perinciolo Abierto Está a la izquierda Ebelio Cardoso Para él fue la pelota Va a venir el centro No Prefiere correr con Galeano Bajo a Daniel Quiso tirar un caño Igual pasó Daniel Había falta Dice que no El árbitro La recupera Rafael Y lo pone a correr Alvertenco Marcado por Chapita García Que va al piso Se va la pelota Laterales Laterales Para Atlanta Cuando el juez El cuarto árbitro Va a dar ¿Cuántos? Dos minutos más Se van a jugar Cuando lleguemos A los 45 De la mano De Diego Gutiérrez Que tiene el cartel Gracias Laura Chapita García Para Colombo La tiene Colombo Abierto Molina Ay El pase de Colombo A los pies de Funes Igual le queda Marcioni Que la vuelve a perder La busca Colombo Cerrado Está Marín Prefiere con Pancho Rago Marín parado Entre medio De los centrales Colombo a la derecha Chapita a la izquierda El pelotazo de Rago Buscándolo a Marcioni Se va el larga No Ganó Marcioni de cabeza La busca Cruzener Que toca para Molina Lo va a encarar Molina A Osores Pierde Molina Con Osores Se va al lateral Lateral para Atlanta Ya lo hizo rápido Molina para Galeano Pegale bien Juan Daniel Le pegó Juan Daniel En el centro Buscándolo a Cruzener Saca Fontanini de cabeza La buscaba Cardoso El rebote Está habilitado Hoy se la saca del buche Se la sacó del buche A Osores A Cruzener Que esperó 3 años Que la pelota le bajara Solo Quedaba frente a salvada Se salva Rafaela Por la lentitud De Cruzener Bueno la pelota salió Desde el área Y la volvió a meter Un jugador de Rafaela Y Cruzener venía En la posición adelantada Pero se encontró Con la pelota Servida Para pararla Y definir frente al arquero Hasta que se dio cuenta Hasta que decidió Quizás pensó Que estaba en posición adelantada No sé Bueno La perdió La tiene Cardoso Engancha Juega para Marín Va Marín Jugándolo con Agariano No Le va larga falta Para Atlanta Lo tocaban de atrás a Marín Tiro libre para el Bohemio Esto es lo que tiene Cruzener Uno quiere Bueno Yo por lo menos No quiero cargar las tintas Porque tampoco le llegan Muchas pelotas de gol Y demás Pero bueno Tanto él como Donato No dieron la La chapa de un 9 Por lo menos De 10 goles en el torneo En 36 partidos Final del primer tiempo En el León Kolboski En Villa Crespo En la casa del Bohemio En nuestra casa El equipo de Mauricio Giganti Y Atlético de Rafaela Empatan 0 a 0 Julián Duarte En la operación técnica En los estudios centrales De ecuradio.net Todo tuyo Ya desvinimos en un ratito Para el comentario Si se puede hacer De estos 45 minutos iniciales Atlanta Acero Atlético de Rafaela Acero Inicio Espacio publicitario No dejes de estar conectado Ecuradio en Facebook En Instagram En Twitter Buscaros con Ecuradio Divertite Conectate Conocés todo eso y más Por Ecuradio Ecuradio La Cuarta Pared Los lunes de 16 a 18 horas Un lugar Todos los artistas Un espacio Para disfrutar De lo que más nos gusta La Cuarta Pared De 16 a 18 Por Ecuradio Bajate de los problemas Subite a la Bici Todos los sábados De 10 a 12 horas Ve Invasión Bicicleta Por Ecuradio Desde Villacrespo Para todo el mundo El análisis de los partidos La palabra de los protagonistas Y todas las novedades del bohemio El programa que te cuenta La actualidad del bohemio Como vos te gusta Quedate y viví Atlanta de mi vida Todos los lunes La promoción y difusión De las marcas Es todo Por eso Ofrecemos una amplia gama De ofertas Para tu emprendimiento O PYME Somos una radio Con difusión nacional E internacional Nosotros Juntos con tu empresa Crecemos Envianos un mail A info Arroba Ecuradio Con el asunto Pauta Ecuradio Ferretería del parque Todo en ferretería Herramientas Sanitarios Y electricidad Nogoyá 3402 Esquina Lavallol Villa del parque Teléfono 4501-2329 Aceptamos tarjeta de débito Crédito Y mercado pago también Ferretería del parque Mercopal Embalajes para exportación Palets Jajones Esquineros Filme stretch Separadores Y slip sheets Junto al exportador Siempre Mercopal 114-665-2966 Info Arroba Mercopal Te presentamos un mundo nuevo en la radio online El cubo No solo es una emisora Es parte de vos Es tu emisora Dale aire a tu ciudad Disfruta el placer de vestirte para cualquier ocasión A la moda y con la mejor onda Bernardita Showroom Venta online Todos los talles Envíos a domicilio y a todo el país Seguilas en su cuenta de Instagram Arroba Bernardita Showroom Bernardita Showroom La promoción y difusión de las marcas es todo Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME Somos una radio con difusión nacional e internacional Nosotros, junto con tu empresa, crecemos Envíanos un mail a infarrobaecurradio.net Con el asunto pauta Ecurradio Wolf y equipamientos Todo para el deportista Fútbol, básquet, tenis, rugby, volei, atletismo y boxeo Atención a instituciones Municipios, clubes y escuelas Teléfono 4662-1632 Celular 11-6434-6626 Encuéntranos en Instagram Encuéntranos en Instagram Arroba Wolf y equipamientos Karin Joyas La calidad hace la diferencia Alianzas y joyas de oro y plata Relojes Reparación y restauración de relojes antiguos www.karinjoyas.com Karin Joyas La joyería y relojería más tradicional de Hurlingham Telesystem Todo para computación PC, notebooks, impresoras, insumos Venta y reparación Avenida Jaureche 1387 Hurlingham Teléfono 4662-3030 Telesystem Ahora también tu podcast Puede escucharse nuestra programación Consultanos enviando un mail a info arrobaecurradio.net Y hace escuchar tu programa EQ, dale aire a tu ciudad Paste, vinilos y murales Cortinas de baño Alfombras vinílicas Individuales Y muchos productos más Para ponerle onda a tu casa Y a todos tus espacios Pasa por Gorriti 4809 en Palermo Comunicate al WhatsApp 11-2456-9649 Búscanos en la web www.paste.com.ar Y en Instagram como Nuestro objetivo Es mejorar tu calidad de vida A través de una buena nutrición La revolución En nutrición celular Llegó a la zona oeste Y se llama Herbalife Buscamos nuevos distribuidores Vení Animate A ser parte de esta verdadera onda verde Llámanos al 4452-6163 O al 15-5-021-5817 O al 15-4169-3608 Por email MoriJuanFallat Arroba Yahoo.com.ar O conectarte a nuestra página web www.negociodeste-casa.com.ar www.negociodeste-casa.com.ar Nuestra programación Consultanos Enviando un mail A info.ecuradio.net Y hace escuchar tu programa EQ Dale aire a tu sitio Fin Espacio publicitario Ferretería del parque Todo en ferretería Herramientas, sanitarios Y electricidad Nogoyá 3402 Esquina Lavallol Villa del Parque Teléfono 4501-2329 Aceptamos tarjeta de débito Crédito Y mercado pago también Ferretería del Parque Mercopal Embadajes para exportación Pállets, cajones, esquineros Filmestrich, separadores Y slipsheets Junto al exportador Siempre Mercopal 114-665-2966 Info arroba mercopal.com Te presentamos un mundo nuevo En la radio online EQ No solo es una emisora Es parte de vos Es tu emisora Dale aire a tu sitio Mercopal Embadajes para exportación Pállets, cajones, esquineros Filmestrich, separadores Y slipsheets Junto al exportador Siempre Mercopal 114-665-2966 Info arroba mercopal.com Volvemos ¿Lo dejé sordo? Lo dejé sordo al relator La emoción de volver A León Kolboski Un primer tiempo Horrible Hernán Escripta Se va a acercar acá A darnos la opinión De él De estos primeros 47 minutos Que vimos De Atlanta 0 Rafael ¿Cómo te va Fernando, Gustavo A toda la audiencia? Un partido Que seguramente Lo habrán transmitido Ustedes Bastante chato Con muy pocas Situaciones claras de gol Prácticamente ninguna Salvo algún que otro acercamiento De Atlanta Con un disparo De Matías Molina Desde lejos Bueno, en la última jugada Kluzener Tuvo la posibilidad De quedar cara a cara Con el arquero Pero la pelota Nunca le pudo bajar Y tampoco tuvo reacción Él Como para arreglárselas Y complicar al arquero De Rafaela Y Rafaela Con un ataque Dejó mano a mano Un jugador Y Rago Pudo responder De buena manera Pero así todo El partido Está siendo chato Sin situaciones Que a uno Lo pueda convencer De que Atlanta Pueda ganar este partido Lo que sí Que a uno lo deja Medianamente tranquilo Es que el equipo Manejó la pelota Fue el dueño De la posesión Pero lo único Que se rescata Porque creo que Lo vimos todos los partidos Que Atlanta De local Tiene la pelota Pero llega a tres cuartos De cancha Después A la hora De acercarse al arco Con posibilidades de gol No lo logra hacer No sé si es una cuestión De los delanteros A mí me sorprendió Ver a Dramecino De extremo por izquierda Pero Pero lo que le falta A Atlanta Es tener Complicar al arquero rival Y creo que Estos últimos partidos No lo está haciendo Y fue Es la cuenta pendiente Que tiene en el torneo Sí, lo decíamos En la previa Un equipo Que tiene muy pocos goles A favor Solamente tres equipos Tienen menos goles Que Atlanta Y eso se nota Claramente Porque no No tiene llegada No tiene definición Las pocas veces Que llega Le cuesta horrores Convertir La mayoría La mayoría Son goles Elaboradísimos Tiene poca reacción En los delanteros Jugadores como Marcioni No hizo ningún gol Dramicino Bueno Donato hizo dos Clusener hizo cuatro El último lo hizo El 3 de abril Estamos casi llegando A septiembre ¿Sí? Se entiende, ¿no? Desde el 3 de abril Al 3 de septiembre Hay seis meses Cinco meses Bueno Hace cinco meses Que casi Clusener no hace un gol Bueno Donato rompió la racha Con un gol de penal Donato hizo dos goles En el torneo Clusener cuatro O sea Los dos números nueve Que se repartieron Las treinta fechas De Atlanta Hicieron seis goles Y que hizo un gol O sea Entre los tres nueve Para ponerle un Un nombre Que jugaron de titular Las treinta fechas Hicieron Siete goles Bueno Eso demuestra Y los extremos No hicieron Marcioni no hizo Dramicino Que hoy jugó de extremo No hizo Ebelio Cardoso No hizo Galeano hizo seis Y todos En la última En los últimos Partidos Dos en Quilmes Uno en Chacarita Le cuesta horrores Bizanz Hizo cuatro también Hoy no juega Evidentemente El problema de Atlanta Es de mitad de cancha Hacia adelante Como decías vos Hernán Hasta media cancha Más o menos El equipo funciona De mitad de cancha En adelante No funcionan Los volantes Creativos No agarran la pelota Hoy Ebelio Cardoso Directamente Creo que tocó Cuatro pelotas Todas insignificantes En mitad de cancha No encara para adelante Con la pelota dominada Intentando eludir Intentando crear Un Faux cerca del área Galeano ya sabemos Que es un tipo Que Da vuelta Por la mitad de la cancha Buscando Un buen pase O un disparo De afuera Pero tampoco es un jugador Que entre Con pelota dominada Al área Y eso lo sufrió De Atlanta Todo el campeonato No lo pudo resolver Nunca Y se nota Sí Comparto totalmente Y como te decía El gol de Donato Que el segundo gol De Donato En Atlanta Fue de penal O sea uno no recuerda Goles delanteros Con jugadas Elaboradas Si no Desde Tiros libres O desde penales O de córner Pero al equipo Le cuesta mucho Llegar al arco rival Y preocupar a la defensa Yo lo veo tranquilo A los jugadores de Rafaela A los defensores Mejor dicho Los veo que no Que no se No se desesperan Porque no tienen La obligación Que le tienen que Genar al delantero Bueno yo creo que es una falla De Atlanta en general Como institución De no haber incorporado Un delantero En el mercado de pases En el último mercado de pases Ha traído jugadores Que salvo Marín Que es titular Los demás Muy pocas veces Suman minutos Si totalmente Gracias Hernán Vamos con Laura Abajo en la platea Bueno Estaban haciendo la entrada En calor acá al costado Mientras las chicas Del femenino De la reserva Del femenino Festejaban su campeonato Estaban haciendo la entrada En calor Nada más y nada menos Que Carrasco Con el número 14 Y Sagiomo Con el número 17 Así que veremos Si son los dos cambios De entrada Para el segundo tiempo Laura ¿Está el Vichy Paredes Por ahí? No No llegó todavía El Vichy Acá a la platea Estaban recién Terminando de sacarse Fotos abajo Las chicas Ya están subiendo Pero El Vichy Todavía No se asomó Lo que sí les puedo contar Es que en el final Del primer tiempo Bueno No vamos a decir Que hay violencia Lo que hay en Atlanta Porque no llega tal Pero ya empiezan Los entredichos Entre los plateístas Los que tienen Poca paciencia Y los que tienen menos Y hay gente Que se cree dueña Del club Va de vereda En vereda Y decide Quién puede decir Algo en la platea O no Pero bueno Las cosas suelen pasar Bueno Esperemos que Que no pase a mayores De una discusión Futbolística Entre hinchas A veces Estos malos partidos Malos resultados Traen Esperen que acá está El Vichy Esperen que lo voy a buscar Bueno A ver si Tenemos Con la palabra El Vichy Paredes Un eterno Ídolo de Atlanta Este Dos minutitos Antes que salgan Los jugadores Todavía no están En el campo de juego Escuchándolo Sí Laura Ahí está el Vichy Háblenle ¿Qué tal Vichy? ¿Cómo estás? Gustavo te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andamos? Bien ¿Vos? Bien ¿Todo bien? Feliz la vida La verdad Bueno Contanos rapidito Cómo viviste Este campeonato Este logro De las chicas Este proyecto Muy lindo La verdad Muy lindo Porque uno Siempre pelea Por la primera Y hay que ir Fomentando un poquito A la más chica también Y que esto Arrastra a las más chiquitas Entonces muy bueno Nosotros no teníamos Espacio Para la reserva Porque bueno Se sabe muy bien Que están En construcción Ahí en Celina Y nos metimos Y nos metimos en un campeonato Que solamente jugamos De visitantes Así que así todo 15 fechas Muy muy lindas Mucho sacrificio Y bueno Mi hijo que la peleó Va a muerte Para que Que las chicas Estén en un campeonato Y bueno También para salir campeón Obviamente Obviamente El abrazo enorme La satisfacción De tenerte Trabajando en Atlanta Y sabiendo Lo que siempre diste Y lo que siempre das Por el club Y por cada uno De los proyectos Que vos Encaras La verdad Que esto es Un mérito Primero de familia Después También de De los directivos Que apoyaron esto Y también La parte social Porque bueno Tenemos muchas chicas Que están de la villa Están jugando acá Y Y para mí eso No tiene precio Te emociono Sabemos que sí Y dejamos que vaya Que vaya a ver El segundo tiempo Y lo felicitamos La palabra El bicho y paredes El técnico Del fútbol femenino De Atlanta Hay un cambio En Atlético Rafaela Va a ingresar El número 14 Se va a ir el número 7 Cambio En el club Atlético Rafaela Se revirá Con la cantidad 14 Jonás Aguirre 17 14 Jonás Aguirre Por el 7 Junes Bueno Se ponen De acuerdo Para Va a arrancar El segundo tiempo Va a mover Albertengo Va a dar la orden Sebastián Zunino Va a mover Albertengo Va a venir El pitazo Arrancó El partido Movió Albertengo Tocó para Nicolás Aguirre Pelotazo de Aguirre Que va sacando De cabeza Colombo Buscándolo A Marcioni Ganaba Nuevamente Nicolás Aguirre Había falta Contra Julián Marcioni Lo empujaban De atrás Hay tiro libre Para tanta Que lo va a hacer Rodrigo Colombo Ya jugó Colombo Con Polina Molina Lo tiene Para Marcioni Marcioni Que siquiera Apoyarlo Toca de abajo Dice que no El árbitro Era Torres Que quedó A Colombo La pelota Nuevamente Colombo Buscando el pecho De Marcioni Marcioni Jugó para atrás Para que la vaya A buscar Molina La tiene Galeano Galeano Para el jugador Marín Marín Para Perinciolo Va Perinciolo Por izquierda Que tira un caño Buen caño De Perinciolo Esta vez fue productivo Para Molina Viene el centro De Matías Molina Buscándolo A El jugador Dramicino La para Alejo Ahí tiene Alejo Dramicino Se apoya atrás En Perinciolo Viene el centro De Perinciolo A la cabeza Del número 2 Fontanini Que la saca al lateral Le pone el cuerpo Perinciolo Al 8 Portillo El lateral Es para Atlanta Ya lo hizo rápido El jugador Perinciolo Jugando con Dramicino La tiene La cuida Dramicino Juega atrás Para Chapita García La tiene García La pelota Cuando lo va Empujando Albert Tengo Toca para Perinciolo Perinciolo Que hizo otro caño La pierde con Galeto La saca Zoloa Que la tira larga Para que vaya a buscarla A la encina Pero le queda la pelota Alejo Dramicino Dramicino Abrió la derecha Para Molina Pasa a la mitad De la cancha Molina Lo tiene al lado A Galeano Fue para ganar la pelota Se fue larga Sale desde el fondo Y la tiene Zoloa Zoloa jugando A la izquierda Para el número 11 Lencina Va a la encina por afuera Viene el centro de la encina Saca a Marín En la puerta del área Le queda a Galeano La pelota La tiene Galeano Jugó para Dramicino A la izquierda Alejo Que se frena Que la pisa Que va para atrás Que juega con Perinciolo La tiene Perinciolo Jugó para Galeano Galeano Va a jugar atrás Para el jugador Marín Marín para Colombo A la derecha La tiene Rodrigo Colombo La pelota Lo va a marcar Albert Tengo Se frena Colombo Va a jugar atrás Para Rago Apurado Por el número 10 Aguirre Que se frena Sigue Pancho Con la pelota Jugó para Colombo Colombo Para Pancho Rago Rago Para García García Lo tiene a la izquierda Perinciolo Para él fue la pelota La tiene Perinciolo Quiso jugar para El jugador Dramicino Se va al lateral Lo va a hacer Galeto Parece el capítulo De los Simpsons Que se pasan la pelota Así Y va para No mira usted Ah no Perdón Es usted la persona Que no mira a los Simpsons Va a sacar el lateral Galeto Buscándolo Agarraba Perinciolo Se le escapa Albert Tengo Es Marín La pelota rebota El Marín El lateral Para Rafaela A la altura Del Vértice Del tiro de esquina Pero el lateral Lo va a hacer El número 14 o el 11 Bueno Yonas Aguirre O Yonas Aguirre El lateral Saca de cabeza García La pelota Le queda A Solovano La rechaza El jugador Atlanta Era Perinciolo Que quedó sentido En el centro A espaldas De Colombo Que la rechaza De cabeza Va Colombo Nuevamente La pone A pelear A Cruzener Con Fontanini Gana Fontanini De cabeza Salta Nuevamente El jugador Nicolás Aguirre Tocó para El número 4 Galeto Que pasaba El ataque La saca Perinciolo Que está sentido En su pierna Izquierda Al lateral Para Rafael A sector Derecho Izquierda El ataque Esa jugadita Que hace Perinciolo De rechazarla Para adentro La segunda vez Lo mismo Que hizo recién Lo hizo antes En el primer tiempo La pelota viene Para su posición De 3 Pero como viene El parado El revés La tira de nuevo Para adentro De la cancha Saca de cabeza Galeano La pelota Que le queda A Soló A Soló Para que venga Al centro De Galeto Rebota Yendo Cuando se tiraba Al piso Federico Marín Tiro de esquina Para Rafaela Es el número Primero 1 Bien El tiro de esquina Para Rafaela Lo va a hacer Está parado Portillo Esperando la pelota El número 3 Torres Si no veo mal Desde acá El número 3 Torres Va a venir Levanta las dos manos Jugada preparada Un jugador En área chica 3 en el punto Del penal Viene el centro De Torres Buscando el primer palo La pifia De De Galeano Hay tiro de esquina Número dos Para Atlético De Rafaela A veces Hay jugadores de Atlanta Que se están esforzando Para crear Situaciones de gol De Rafaela Nuevamente El tiro de esquina De Torres Viene el centro De Torres El primer palo Se caía el hombre De Rafaela Le quedó para Galeto Le pegó de zurda Muy mal Se fue 3 metros Desviada Saca Rago Del fondo Saca Atlanta Si No hay mucho Para decir El rebate Se fue lejos Atlanta Está No puede pasar La mitad La cancha Si No se si tanto Pero Está como Medio dormido Como dormidito Como que salió El segundo tiempo Tranca Colombo Colombo Para Rago La pura Lencina Nuevamente Para Colombo Apurado por Lencina Y por Albert Tengo Se frena Colombo El rebate La pelota En el once Lencina Y lateral para Atlanta Lo va a hacer Matías Daniel Molina Ya lo hace largo Molina Buscando a Marcioni Y a Cruzener Ganaba a Cruzener La pelota La saca Bozores Al lateral Lateral es para Atlanta La tiró al estacionamiento Que bajo está Marcioni Todo el campeonato Que bajo que está Atlanta Si está bien Pero estamos hablando En general Pero particularmente Marcioni No dio nunca La talla Y eso que es el partido Número 27 Que juega La pelota fue para Para Marcioni Marcioni que juega Atrás para Chapita García Chapita García Que abrió a la izquierda Para que vaya a Perinciolo Marcado por El jugador número 8 Portillo Va a Perinciolo con la pelota Va para acá Para allá Lo sacó a pasear Perinciolo Mandó al centro de Zurda Pero malo La rechaza Fontanini La va a buscar Galeto Rebota en Perinciolo Que la vuelve a ganar Toca atrás para Lejos de la Micino Viene al centro de la Micino El punto del penal Saca de cabeza a Torres Le queda a Galeano Le pegó a Galeano Bombeado Por arriba La mira ¿Cómo se va? Por arriba del travesaño Salvá Saca a Rafaela del fondo Bueno El intento de Galeano Me parece que se apuró Un poquito Quizás la podría haber parado Y buscar alguna otra opción Más Más Eh Posible Que este tiro bombeado Desde afuera del área Que se fue lejos De Del arco de Salvá En 7 minutos El número 1 De Rafaela Derechazo largo Que pega a Rafaela ¿Cómo sabe? No se le presume Y se cae Y el con el todo Derechazo largo Buscando la encina Saca de cabeza Rodrigo Colombo Se pichó Cuando a jugar De Rafaela La tiene Galeano Enganchó Ante la marca De número 14 El otro Torres El otro Aguirre jugó Jugó para Marcioni Había falta Dice que no Sale bien Rafaela Con el jugador Torres Que abrió a la izquierda Ataca a Rafaela Cuatro atacan Cuatro defienden Sigue Rafaela Sácale Colombo Bien Colombo Le tiró el camión encima El número 14 Yonastro Aguirre Cobró la falta Sebastián Zunino Ahí Tiro libre para Atlanta ¿Usted vio el choque De dos jugadores De Rafaela? Sí, lo vi recién El partido Es una serie De bloopers Lamentables Yo no sé Si hay alguien Imparcial Mirando este partido Porque hay que tener Las ganas Se está haciendo Una transfusión No, usted no es Imparcial Valeria, por favor Pelotazo de Rodrigo Colombo Buscándolo Al Chucky Dramicino Que la paró de derecha Y la pone a correr Al jugador Cardoso Se le fue larga Igual el rebote El rechazo De Fontanini Le queda Perinciolo Perinciolo quiso jugar Con Dramicino Dramicino la viene Bien Chucky Bien Chucky Poniendo atrás para Galeano Dale Juan Daniel Le pegó Galeano ¡Oh! Le pegó Juan Daniel La controlaba Salvaba Pero se fue En medio metro Afuera Junto al parante izquierdo Del arquero La mejor jugada Atlantada Bueno Bien Dramicino El mejor jugador De la cancha Ganó dos veces La pelota dividida Le quedó a Galeano En la media luna Intentó pegarle de afuera Fuerte Se fue cerca Del palo izquierdo De Julio Salvá La mejor jugada De ataque De Atlanta Le va a pegar Salvá Derechazo largo Va a venir Cruzando el cielo De Villa Crespo Le pega a Salvat Le va a pegar Salvá Gana de cabeza Marín La pone ¿Para qué? Lo empujaba A Cruzener El número 6 Osores Hay tiro Tiro libre Para Atlanta En el círculo central Sufre el partido Cruz Sufre Todo Está como Sí Además Está como Incómodo Nunca le queda Una pelota Bien bien De 9 Cuando le quedan Medias rebuscadas Las pelotas Las define Muy mal Nada Primera pelota De Cardoso En el segundo tiempo Para Perinciolo Perinciolo Que tira corto La pelota Para Ahí le va a jugar El Chucky Perinciolo Perinciolo Para Cardoso Lo tiene al lado Adramicino A la izquierda Lo tiene a Perinciolo Va para Perinciolo Tiene Dice que no hay falta La tiene Cardoso La pelota Quedó en el piso Perinciolo La pelea Marín Gana Dice que no Va a Cruzener Había falta Posición adelantada De Cruzener Bueno Subo Nino Que deja Que se peguen Un poquito Sí Lo tocó Lo tocó Cruzener Cruzener Bueno Recién Hubo dos jugadas Que quedaron Golpeados Tanto Perinciolo Que ya se recupera Como Marín ¿No? Los voltearon De dos Golpazos Y ahora Salvá Que Se me tiró acá Sí Y los médicos De Rafaela Que vienen trotando Desde Desde la cancha De ellos También ¿Tanto le sirve El punto A Rafaela De verdad Digo Porque el tiempo Que hacen Cada vez Que tocan La pelota Es increíble Sí No sé si les A ver Mal no les viene Por lo menos Sacan un punto más Y una fecha menos Pero No tienen absolutamente Ninguna iniciativa Ninguna Cero No 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 O sea Si las Atlantas Son todas fallidas De Rafaela No hay nada En este partido Igual me parece Que no No les da Por lo menos Estos jugadores Que están Limitadísimos Pero limitados Si lo de Atlanta Es limitado Lo de Rafaela Es casi Peor Yo les voy a agregar Algo que Por lo menos Percibo yo Desde acá Me parece Que tenés Al menos Dos jugadores Que juegan Más rápido De lo que Piensan Y el resto Piensa Más de lo que Tiene que hacer Digamos Vos tenés a Marcioni Y a Dramicino Que actúan A una velocidad Que no corresponde Al resto del equipo Porque cuando Tiran el centro Clujenar no está Donde está Galeano está parado En la mitad De la cancha O mirando Para otro lado O peleándose Con alguien Entonces Nunca llega Ninguna jugada Concreta Para que los delanteros Puedan Meter la pelota Acerca del arco No No Ni hablar Que los volantes Pedirle a un volante De Atlanta Que entre Al área Con la pelota Es Lo tienen prohibido Si pasa Muy pocas veces Usted preguntaba Por Rafaela Le queda San Martín De San Juan Chaco Forever San Telmo Gimnese Mendoza Albois Güemes De Santiago Letero Y Riestra Nada fácil Lo que tiene Por delante Le va a pegar Salvada Le pegó Derecha A su largo Buscando Me gana de cabeza Chapita García Al lateral Cuando El que peleaba La pelota Era el número 11 La encina Lo va a hacer El 4 Galeto Lateral Si, si Ahí te das cuenta El 4 Va a un kilómetro Por hora Para sacar Y el compañero Que tiene una pelota La tira dentro De la cancha Para perder 3 segundos Ya lo hizo Galeto Gana de cabeza Perinciolo La busca Dramicino Pero gana Galeto Le quedó Cardoso Cardoso Para Galeno Que aguanta La pelota Ante la marca Del número 10 Aguirre Va al piso Y gana Marini La pelota Le queda Cardoso A la cardosa Habita Buena pelota Larga Larga Para Marcioni Salva Fuera del área Le pega El derechazo largo La va a buscar Molina Y Colombo No salta Molina La pelota Le queda Al 14 Que es por El jugador Aguirre Yonasa Aguirre La pelota Para Aguirre Nuevamente Viene el centro Atrás La saca Marín Pero se queda corta Le queda al otro Aguirre Que le pegó Al arco La mano De Pancho Rago Que en bolsa Sale rápido Jugando a la izquierda Con el jugador Franco Perinciolo Va a Perinciolo Por la izquierda Va a cruzar la mitad De la cancha La pone A correr Buena pelota Para El chucky Dramicino Mandó al centro Dramicino Se pasó Todo el arco Y le quedó Marcioni Del otro lado Que engancha Engancha Le quedó Para la zurda Va a frenarse Tocó para Cardoso Mal La pelota De Cardoso Se la lleva Por delante Nicolás Aguirre Ahí tiró De esquina Para Atlanta Y es el número El tercero Para el bohemio El primero En el segundo tiempo Se dieron Dos jugadas De peligro Una de Rafaela Que quedó En las manos De Rago El contragolpe Rápido Con Perinciolo Alargó Para Dramicino Que está sentido ¿No? Sí, le tiró Bueno El centro de Chucky Sin mirar Fue muy fuerte Era más para tirar La de rastrón Que venía De frente Cruzener La pelota Se terminó Yendo al córner Dos jugadores De Atlanta Para el tiro De esquina Perinciolo De zurda Cardoso De derecha Viene Perinciolo De zurda Cerrado Le da las manos De salvada Que se le escapaba No, la pelota La agarró justo Sobre la raya Se salvó Salvada Salió mal El número uno De Rafael El rebote Le quedó Al ladito Del palo Yendo al piso Bueno El centro de Perinciolo Sorprendió Saltaron El arquero Y un defensor El rebote Entre ellos Quedó la pelota Boyando cerca Del arco Pero la agarró En la línea En el costado Del palo izquierdo Del arquero Salvada De área a área La rechazaba Colombo Para un costado A la cabeza De Perinciolo Perinciolo De cabeza Para Rago Lo tiene Al lado A Chapita García Para él Fue la pelota Le pide a Marín Que se muestre Chapita para Marín Complicándolo Lo de Chapita García Le quedó El vertengo La pelota De Sique Rafaela También Va al piso García La pelea Dramicino La baja Lejos De derecha Tocó Bien para Cardoso Que aguanta la pelota Ante la marca Del número 8 Portillo Cardoso Pelotazo largo A cualquier lado A las manos De Salvá Con ese pelotazo Cardoso está pidiendo El cambio Van dos pelotazos Seguidos de Cardoso En buena En buena posición Para Marcioni Que había ganado A la espalda Los dos fueron mal Ejecutados Por el 10 Buen gesto técnico Para sacar la pelota Colombo Se pasaba el arco La sacó de taco La pelota La vuelve a recuperar Marín Pero se le va larga Le queda ahora Para que por derecha Encare Marcioni Rebota En el número 6 Osores Ahí lateral Para Atlanta No quiero dejar Ni olvidarme Lo que hizo García Que le dio una pelota A Marín En la media luna De espalda Y apretado Por dos jugadores Bueno Nos salvamos Porque era Rafaela Colombo Para García García para Perinciolo Perinciolo Para la figura La cancha Para mí Para Fernando También Alejo Dramicino La tiene Alejo Enganchó Va por adentro Por afuera Sigue Alejo No tiene a quien Dársela Ahora si se la dio A Ebelio Cardoso Lo tocaron Alejo Dramicino Viene el centro De Cardoso Buscándolo a Galeano Saca de cabeza La va a pelear La va a pelear 10 de Nicolás De Nicolás Aguirre Fuerte alto La pelota se fue Cerquita del ángulo Derecho de Pancho Que se tiró Pero no llegaba Susener Para Marcioni De primera Pero la tiene El número 3 Torres Que se cayó Se la dejó salir ¿Qué pasó En una jugada? No sé En una jugada rara Porque va A buscarla Marcioni El número 3 Quedó en el piso Se chocó Con Marcioni Y quedó ahí En el piso Otra vez Haciendo tiempo Como dicen Algunos Bien de equipo Chicos Bueno Los suplentes De Atlanta Sumabil Con la 12 Gelos Con la 13 Carrasco 14 La 15 Para Maxi González 16 Para Gorocito 17 Sagiomo 18 Bizanz 19 Nico Medina Y 20 Lucas Ríos Va a venir Cuando se recomponga Se recupere El jugador Torres El tiro libre Para Rafaela O no sé Porque no fue falta No cobró nada Así que va a ser un lateral Seguramente Sí Ahí están hablando Con Giganti ¿Quiénes son? Molina Y Marín Y no Aliano Molina está al lado del banco Y hay alguien que está Marcioni Marcioni Es el otro jugador Que está al lado del banco No, no Acá Bueno Que estaban No era Giganti Estaban ahí Colombo Y Y Ebelio Cardoso Estaban hablando Con una asisten Lateral para Rafaela Lo va a hacer Torres 18 minutos Hay que ser hincha de Atlanta Muy hincha de Atlanta Aparte de acá, ¿no? Qué partido espantoso Por Dios Ya lo hizo Torres El lateral Gana Molina De cabeza Segundo cabezazo Era de Cardoso Dice que hay falta Zunino Tiro libre para Rafaela La falta era de Matías Molina Lucener no gana una De las que le van Para arriba Para tratar de peinarla O algo O salta de tiempo O queda lejos O salta antes Y se le va por arriba Es Vizanz, ¿no? El Mechivizanz Y quiero ver ¿Sabés qué quiero ver, Fer? ¿Qué quiere ver? A los tres pibes inferiores Bueno Juntos, ¿eh? Viene el pelotazo de Osores Pelotazo largo Había falta Del hombre de Rafaela Saca de cabeza Chapita García La complementa a Molina Que le quedó a Cardoso Va a Cardoso con la pelota Tocó para Galeano La tiene Galeano Galeano que lo pone A correr largo El pelotazo Se le va muy frontal A las manos de Salva Que la baja con una mano Era para crucenar la pelota Pero nunca Iba a llegar al 9 de Atlanta Atlanta tuvo Estas pequeñas posibilidades De acercamiento Con espacio Para poder Meter un pase En profundidad Pero siempre la pelota Fue a las manos O a los pies Y algún jugador de Rafael García que lo busca A Dramicino Dramicino que la pelea Era, sí, Alejo La pelea con Galeto La pierde El jugador de Rafael La gana crucenar girando La pelota que la vuelve a pelear Galeano Es penicidoro Pero tanto rebote Se queda Al número 5 Solo A tiro libre Para Rafaela Bueno Se va a venir El cambio en Atlanta Se va a retirar Con el número 10 Cardoso Y a ingresar Con el número 18 No, ese es Rafaela Laura Ah, el número 10 Bueno No se va a ir el 10 Entonces Estaba preparado Primero el de Atlanta Pero va a entrar El número 18 Y se va a ir el 10 En Atlanta Se va Ebelio Cardoso E ingresa Juan Pizanz Los dos 10 Se están yendo De la cancha Se está yendo Nicolás Aguirre Y se está yendo Ebelio Cardoso En la visita Entra Romero Con el número 15 Y en el bohemio Entra Juan Pizanz Con el número 18 Bueno Seguramente Dramicino Pasará a la mitad De la cancha Y el Meciso Va a venir a jugar A la izquierda ¿Qué hace Marcioni? Ah, no, no Marcioni se vino A jugar a la izquierda Y el Meciso A la derecha Con tres delanteros Ahora sí Atlanta Viene el rechazo De Chapita García La pelota que le queda Al Messi La primera que toca Al Messi La va a perder Y la perdió El jugador de Atlanta La tiene Torres Torres que la pone Para Osores Osores Pelotazo largo A espaldas de los centrales Pero gana Chapita García de cabeza La va a buscar Alejo Dramicino No puede Le gira El jugador Aguirre A García La tiene Galeano Galeano juega para Perinciolo Perinciolo que la saca larga Buscando la Marcioni La tiró muy Pero muy larga La va a pelear Cruzener Con Fontanini Se va al lateral Aprovechamos para Mandarle un saludo A Felipe Y le dedicamos La transmisión A su hijo A su hijo Pablo Que bueno Que nos está Escuchando desde el cielo Gracias Feli Por estar del otro lado Siguiendo la transmisión De Atlanta De mi vida Va a venir El lateral De Galeto Viene el centro El lateral De Galeto Choca El jugador Albertengo Toca para La tiene Soloa Soloa Que la espona De espalda De Molina Cierra bien Colombo Buen partido Colombo También hoy El lateral El lateral es para Rafaela Lo va a hacer Torres Estamos en 22 Casi Lo va a hacer Torres Ya lo hizo Torres La corta Marcioni Le queda la pelota Es Alejo Dramicino Tirado ahora Como número 8 Le hace rebotar Molina Le queda Nicolás Aguirre Sierra Colombo Viene el derechazo A los pies De Solova Que la toca nuevamente Para Aguirre Le va a pegar El 10 Aguirre Le pegó Rebotó En nombre de Atlanta La saca Perinciolo Se le pasa de largo A Alejo Dramicino Atlanta no hace pie Ahora Va Perinciolo A pelearla con Galeto Gana Galeto Enganchó Mandó el centro El segundo paro La pelota Es Abel Ancha Por el fondo Saca Atlanta En los pies De Pancho Rago Y Atlanta Hace agua Si No hace agua Pero Está jugando Atlanta está jugando El partido Como si estaría ganando 2 a 0 Y va 0 a 0 El partido de Atlanta No le sobra nada Esperemos que no Pero estos te invocan Un gol Y olvídate Porque Si hacen tiempo así Saca Osores de cabeza La pelota Y se le rebotó Incluso en él El lateral Lo va a hacer El número 3 Torres No Lo hace Aire La recupera Dramicino La tiene Chapita Miranda Juega para Para Franco Perinciolo Que juega de primera Para Marcioni Marcioni para Perinciolo Lo tiene al lado Va Galeano Perinciolo que frena Que mira Toca para Marcioni Va Marcioni Va a jugar atrás Para García Ya jugó Marcioni para Chapita La tiene Chapita García Abrió la derecha Para Colombo Marcado por el 10 Por Aguirre Por Nicolás Aguirre Pelotazo de De Colombo Que lo quiso poner A correr Al Meshivizanz La pelota se va Por el lateral Lateral Junto al banderín Del córner Para Atlético De Rafaela Bueno Le mandamos saludos También a Jimena A Arbel Plata Siguiendo el partido Por la transmisión De Atlanta De mi vida Ya lo hizo Torres Al lateral Gana de cabeza Galeano La tiene Vizanz Que lucha Que pelea Que corre la falta Hay tiro libre Para Rafael La falta Del Meshivizanz Sobre Jonás Aguirre Le va a pegar El 6 Osales O lo deja a salvá Lo deja A salvá El número 1 La va a acomodar Para su pierna derecha Quiero ver A Medina Y quiero ver a Ríos Bueno Igual no va A sacar Dos delanteros Y a poner Dos delanteros Así Con el partido Así Bueno Ojalá que sí Podría hacerlo Sí Salvá Va y ganó Colombo de cabeza El Meshivizanz Que se la bajó A Juan Galeano Galeano Que habló para Perinciolo Que pasó por izquierda Se la pide Marcioni La va a buscar Marcioni Gana La pelota Que dice el árbitro Que es para Rafaela No Es un hino Equivocadísimo Es un hino En esta Pero bueno El lateral Es para Rafaela Lo va a hacer Galeto Va a jugar Galeto La pelota Con las manos Viene al lateral Lo hace Galeto Perinciolo Que no puede Chapita Que sí La vuelve a poner En juego Galeto Va nuevamente Chapita García Zoloa Que se la lleva Por delante La cabecea Al lateral El lateral Ahora es para Atlanta Lo va a hacer Franco Perinciolo Un golcito Atlanta Por favor Faltando un minuto No importa Pero hacelo No ojalá Perinciolo Saca de cabeza Fontanini La tiene Galeano Perdía Galeano Falta Del número 5 Zoloa Ya para la pelota Marín Ya jugó con el número 11 Dramisuno Falta Falta ¿De quién? Del número 10 De Nicolás Aguirre No, perdón Del 15 Del 15 Romero De Romero Amarela Para mí no Pero bueno Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Amarillo Para el recién ingresado Para Romero El cuarto En el visitante Pero el 7 Ya no está Así que en realidad Quedan 3 En cancha Lo va a hacer Chapita García Al tiro libre Cobró la primera falta Igual el árbitro Sancionó por la segunda Cobró la primera Estaba en posición De la entrada Clusener Ahora se tira Un poquito más atrás Chapita García Complicándola Colombo Colombo para Molina Va Molina Pasó Molina La tiene Alejo Dramisino Jugó atrás Para Federico Marín La tiene Marín Buscó el pelotazo El cambio de frente Para que vaya Marcioni A ganarle a Galeto Le ganó de cabeza Pero la saca Fontanini Le queda igual a Portillo Portillo atrás Para Galeto Marcado por El jugador Marcioni La tiró al lateral Directamente El lateral lo hace Perinciolo Se muestra Marcioni La pelota Prefiere jugarla para Galeano La tiene Juan Daniel Ya jugó Galeano Atrás para García La tiene García Para Perinciolo Había falta Dice que no La jugó a Galeano Para Perinciolo Perinciolo para Galeano La pelota que se lleva larga La saca Solo va Que queda Al jugador Albertengo Enganchó a Albertengo Desde el piso La quiso jugar Lencina Para El jugador Portillo Portillo para Lencina La tiene Lencina Está Albertengo Y Portillo Van los dos por la derecha Se mete en el área Albertengo Va Portillo por la derecha Va a venir el centro Viene el centro La cabezota de La pelota que la cabeceaba García en el primer palo Se lo lleva por delante El jugador de Rafaela ¿Quién es? El número El que había ingresado Jonás Aguirre El 14 Nuevo Amón Estado En Rafaela Bueno El quinto En Rafaela Ya en 28 El partido se va escurriendo Pasan los minutos Atlanta No genera absolutamente nada Nada Rafaela tampoco Los dos están Eh No sé ya Pensar que están contentos Con el empate Eh No sé Fer Sinceramente No me sorprendería mucho Pero Teniendo en cuenta Que bueno ¿Cuánto quedás? A 7 de los últimos Sí A 7 con 7 partidos Por jugar Para algunos 6 para Atlanta A 7 que si lo ganás Quedás a 4 Con el riesgo de perder Un partido Que por ahí lo podés perder En San Juan Lo podés perder El partido en San Juan Yo ya lo tengo En el listado De los posibles Podés perder Con Gimnasia de Mendoza No podés perder El sábado Tranquilamente Este equipo Puede perder con cualquiera Olvidate Hoy no pierde Por ahora Porque el rival Es horrible Eh Pero Asusta Eh Porque yo entiendo Que vos podés jugar mal Pero Lo Lo Veo al equipo Como Bueno No está tan mal Eh Estamos mal Pero no está mal Como conforme Como haciendo una cuenta Matemática De decir Bueno No sumo un punto Un partido menos Por jugar Eh Saco un punto más De diferencia Con algunos equipos Que perdieron Eh Es muy Al límite Lo que está haciendo Atlanta Eh No digo que no quiera ganar hoy Pero Pero Está tranqui Le pegó Le pegó Pancho Rago Recuperado La pelota Que la cabecea Soloa Gana Molina de cabeza Igual le quedó a Soloa El rebote La saca Marín Marín para Dramicino Dramicino para Galeano Galeano para Para Galeano No miré la cancha Juan Fue desastroso lo tuyo No miré la cancha Juan No porque Porque no es que Le pide Eh Que quiso hacer aparte Porque le quiso Le quiso hacer a Marcioni Pero Si entiendo Pero Pasó a 20 metros Y una velocidad La pelota Que era imposible La quiso parar La encina A la pelota Le quedó a Soloa Marcado por Marín Sigue Soloa Con la pelota Se le escapó a Marín Lo tiene a la izquierda Al recién amonestado Que es Jonas Aguirre Le pegó Jonas Aguirre El primer palo La pelota que se va alta Desviada Fuerte Afuera Saca Pancho Yo voy a decir algo Rafaela no llega al arco Pero Por lo menos Tira centro Cerca del área Cosa que Atlanta Hace varios minutos Que no logra Incomodar Mínimamente Al visitante Rago con la pelota Lo tiene afuera Chapita García Más afuera A Perinciolo La pelota se va a buscar La Marcioni Le gana de cabeza Para que la pelea Clujaner La tiene Clujaner La bajó El número 9 Tocó para Galeano Galeano atrás Para Perinciolo Ya jugó para Perinciolo Nuevamente para Galeano Buena pelota para Galeano Pero muy larga Sale el 15 Que es Romero Lo pone a correr Al número 8 Portillo Pero cierra García García para Pancho Rago Se le acerca Marín Marcado por Lencina No se la des Pancho El zurdazo de Pancho Buscando las Marcioni Si le gana Marcioni Pasó Perinciolo por atrás Y pasó Perinciolo Y va en Clujaner Y va El Mechibizán En el centro De Perinciolo Es horrible Rebota en Galeto La pelota se va lateral La tiene Galeano Galeano para Perinciolo Va Perinciolo Marcado por dos Sigue Perinciolo por la pelota Aquí tiene un caño Igual pasa Perinciolo Pero la pierde Con el once La encina Que había ayudado a marcar Va Chapita García García para Juan Galeano Galeano que engancha Contra la Raya Y contra el cinco Soloa Tocó para Perinciolo Que se le va larga Tiene un caño La pelota la rebota A Fontanini Le queda Soloa Que la pone para Albertengo La saca Colombo Igual le queda El número 15 Que es Romero El pelotazo largo Para que vaya Albertengo Posición adelantada Saque desde el fondo Para Atlanta Seguramente No va a ser Colombo Perinciolo no da más Podemos criticar Un montón de cosas Pero por lo menos Va y va y va Después No las termina bien Como recién Que tenía 40 metros Para tirar el centro Y le pegó Al jugador Que lo tenía Cinco metros adelante Galeano para Colombo Le pega Colombo Buscándolo a Marcioni A espaldas de Galeto Pero gana Galeto de cabeza La tiene El jugador De Rafael El número 8 Portillo Lo tocaba Lo tocaba Marcioni Lo empujaba Marcioni Y se la cobra Perinciolo Ahí Amarilla para el número 3 Para Franco Perinciolo Bueno Segundo amonestado En Atlanta Franco Perinciolo No hay cambios A la vista Están ahí saltando Los jugadores Estamos en 33 Va a ser el tiro libre De Torres Cinco metros En campo de Atlanta Altura Altura Al medio campo Le va a pegar Torres Adelanta un poco Más la pelota La va a volver A adelantar Le saqué Cinco metros Le saqué Tres metros Sigo acomodando Albertengo La pide En el punto Del penal Aunque está Todo Rafaela Parado Y Atlanta Parado Fuera El área Viene el centro De Torres Dice que se caiga Que se caiga Y yo solo La pelota La deja Almeji El pelotazo De Colombo Que la tira Directamente Al lateral Y otro cambio Más Medina Se le cumple Quiero ver El tri Exactamente Con el número 19 Medina El pibe Medina Y con el 20 Lucas Ríos Me parece Que Gustavo Tiene algo que ver Con el cuerpo técnico Viene el lateral De Torres La pelea El Messi Vizanz La pierde Va a buscar El tramecino Pelotazo largo Cruzado de espaldas De Perinciolo Ganó Perinciolo Igual la pelota Le queda al número 4 Galeto Marcado por El jugador Marcioni Que se cae Galeto Se tira al piso Se tiró la pileta No había agua Saca del fondo A través de Pancho Rago Atlantaba Bien Marcioni Flojo En el ataque Pero Ayudó mucho En la marca En esta jugada Quedó claro Como le gusta García complicar García lo complicaba Pancho Rago Cuando se acercaba Albertengo La tiene García La toca la pelota Para Marcioni Para mí Falta Si falta El número 4 Galeto Y lo libre Para Atlantis Se va a retirar Con el número 7 Julián Marcioni Y va a entrar En su lugar Medina Y el otro cambio Como ya les contamos Va a entrar Ríos Y ahora vamos a ver Quien es el jugador Que se retira En su lugar El número 11 El Chupi Dramicino De muy buen partido Es raro Que lo esté sacando Sí Cambio raro ¿No? Sí Porque o sea Bueno Va a jugar De enganche Ríos Ya se la falta Chapita García Para Federico Marín Marín para Colombo Abierto a la derecha Molina Para él fue la pelota Se le muestra Galeano por adentro La pelota va para el Messi En cara de los Messi Dale Sacalo a pasear bien Lo sacó a pasearlo Dejó desparramado Al Messi Bizán Tocó la pelota Para que vaya Lucas Ríos Lucas Ríos Para el jugador Atleta para el Messi Que le pegó de zurda Al Messi Al lado del palo Al lado del palo Sí Se juntaron los pibes Se juntaron los pibes En la primera Lucas Ríos Para el Messi Zurdazo del Messi Al lado del palo Se salva Rafaela Bueno, buena jugada Buena triangulación Por la derecha Primero Matías Molina Al Messi Que lo sacó a pasear Como dice Le gusta decir al relator Que me tengo acá a la derecha Lo sacó a pasear Al lateral izquierdo Se la dio a Lucas Ríos Lucas Ríos Se la devolvió Y el Messi En la media luna Le pegó La cruzó Se fue cerquita Del palo izquierdo De salvá Le pegó salvá El número uno La pelota en el cielo De Villa Crespo Gás alta Parín Pero pierde La va a buscar El jugador de Rafaela Que no hay falta Le quedó a Perinciolo Que lo pone a correr Al pibe Medina Se va a ir larga Porque va a llegar A las manos de salvá Apurálo Nico Lo apuró Nico Va a jugar con Galeto Salvano Prefiere frenar Prefiere esperar Prefiere salir jugando A dividir Seguramente va a venir El derechazo largo Fuerte Buscando Al jugador Número nueve Se tira de palomita Y a García Igual le queda A Jonás Aguirre Que abrió para Portillo Tirado a la izquierda Va Portillo Ante la marca de Colombo Sigue Portillo Se acerca a Marín También La pelota rebota Al Morín Tiro libre Tiro de esquina Para Atlético De Rafael Y es el número Tres El tercero Para el visitante Otra vez García se tiró De palomita Cuando no era necesario Y metió la pelota En el área Nuevamente A veces Martín García Tiene cosas Complicadas De entender Se pierde en el río Una isla Solo Martín García Viene el centro De Rafael Segundo palo La baja El jugador Ahora Chapita García Pero no puede Pero no puede El jugador Fontanini El lateral es para Atlanta Lo va a hacer El jugador Perinciolo Perinciolo Para García El público De Atlanta Que empuja Con el vamos Atlanta Vamos Tocó para Marín García para Marín Se complicaba Porque casi queda mal parado Otra vez Para García Se le muestra Perinciolo Apreta No tira a cualquier lado El pase De García Ni para Colombo Ni para Molina Lateral Para Rafaela Lo va a hacer El número Tres Torres Se termina El partido Para el número 11 En Rafaela Para Lencina Entra en su lugar El número 18 Alfano Bien El lateral De Torres Para el 15 La saca Bien Colombo Van a buscar La Ríos Pero cierra Primero Fontanini Exclusión era El que la buscaba Pelotazo largo Se fue al lateral El pelotazo de Salvá Ya lo va a hacer Matías Molina Lo tiene al lado Al Messi Para él fue la pelota La tiene el Messi Se apoya atrás Con Con Colombo Colombo para García Lo tiene al lado A Perinciolo Más adelante Lo tiene a Medina Va para Medina La pelota La tiene el pibe Va Nicolás Se enganchó para adentro Sigue Nicolás Medina Tocó para Ríos Ríos para Medina Pero corta El número 2 Fontanini Va al piso Bien El jugador García Galiano Que la pierde La va a buscar El 18 Que es Alfano Pierde con Colombo Tocó para Molina Molina para Bizanz Dale Messi Dale Messi Messi para Molina Molina que la dejó Para Ríos No a Lucas Ríos Lucas Ríos Buena pelota Para Clusener Para Clusener Para Clusener Tapó salvá Tapó salvá Tapó salvó Tapó salvá Lo dejó Ríos Mano a mano A Clusener Y tapó salvá Y qué querés que te diga Qué querés que te diga Fer Clusener No le hace un gol Lo pone a correr a Medina Marcado por Fontanini Sale salvá Y la tiró acá a la cabina La tiró a la cabina Prácticamente La tiene Después del rebote Medina No pudo hacer pie Se va a ir por el fondo Se fue al fondo De la cancha Y el arquero Bueno Se tiró solo El arquero Después de la dejada A Ríos A Clusener Este Tenía mucho tiempo Fer Anda tranquilo Yo te banco Anda Este Tenía mucho tiempo Clusener Para definir Mucho tiempo Para definir Se lo perdió Obviamente No es el No es el 9 De este presente De Atlanta Y Y lamentablemente Atlanta está penando Las pocas situaciones De gol que crea Las pocas situaciones De gol que Que puede generar La pena Por la ineptitud A la hora de definir ¿Cómo se vivió abajo Laura? No Ya es desesperante Es desesperante La situación Con el arquero De Rafaela Que hace tiempo Desde que empezó Desde que la primer pelota Se fue por atrás del arco En el primer tiempo Hace tiempo Se tira La verdad Es imposible Sostener un juego así Cuando Atlanta Empezaba a agarrar Algo de ritmo Otra vez Frenan el partido De esa manera Es agotador Sí Es agotador Es como definen Los 9 de Atlanta Perdón que sea reiterativo Que sea reincidente Con esto Pero Sí, no Claramente No tiene justificativo Para lo que acaba De hacer Ni la misma Que se perdió En el otro arco Antes Claramente No hay nada Que pueda decir En este momento De lo que acaba De hacer Un jugador Profesional No No hay tanto Se toca la ingle Salva Se acomoda Las medias Se las sube Tiene una banda Viste que hay unas bandas Para que sostenga El músculo Tiene puesta una Pero la verdad Que igual Ya está Dale Sí, igual O sea Está sentido Y el que saca Del fondo es él Un pelotazo largo Un derechazo Que va a A cruzar la mitad De la cancha Seguramente O sea No tenés nada Papi Tenés más miedo Le va a pegar Salva Derechazo largo Le pegó Salva Saltan Federico Marín Y Albertengo Ganó Marín Igual le queda A Jonas Aguirre Le recupera el Messi Tocó para Marín Marín para Ríos Igual sale Colombo La pelota Rebota En el 14 En Jonas Aguirre Va Aguirre Mandó el centro La pelota Que por Poco Por suerte Por suerte Por poco No sé cómo Pasó de largo Ahí va Galeano Que se frena La tiene Galeano Se le muestra A Lucas Ríos No se la da Dásela Pisa para acá Pisa para allá Viene el pelotazo De quién De Galeano Para quién Para nadie Para que la pase La pare Osores de pecho Y la saque larga A dividir Al lateral Lo tenía al lado A Ríos Galeano No se la quiso dar Tiró un pelotazo Se salvó a Atlanta Sí, sí, sí Porque se pasó De largo El centro atrás Fue muy fuerte Y se pasó de largo El jugador de Rafaela Faltan dos minutos Pelotazo de Rago Para el Messi Bizanz La bajó de pecho El Messi Gira Frena Toca atrás Para el jugador Ríos Ríos que lo pone A Medina Va el pibe Medina Lo tiene al lado A Molina Va para Molina Que se le abrió mucho La pelota Igual va a venir al centro Se frena Molina La pelota que rebota En el 5 En Soloba Que se va a tirar Al piso a vivir No, se levantó enseguida Menos mal Hay tiro de esquina Para Atlanta ¿Quién pidió un gol En el último minuto? Yo lo pedí Van 44 Van 44 Va a venir al centro De Perinciolo Franco Perinciolo Se atratan su bola Ahora sigue atratando usted Bueno No se haga el Marcelo Araujo Le va a pegar Perinciolo Viene el tiro de esquina Viene el centro De Perinciolo En el primer palo Colombo Sale salvada Tira el corner No, 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 no Se fue al corner Sí, se fue al corner Se fue al corner Sí, se fue Hay tiro de esquina Se salvó Rafaela El centro bien Pateado y cerrado Por Perinciolo ¿Quién va? Juan Daniel Ya hay dos jugadores Perinciolo y Daniel Y Galeano Perinciolo y Galeano Va a venir el centro Va Galeano Salva parado Sobre la raya El árbitro El árbitro Charla Se come los dedos Abajo Le va a pegar Juan Daniel Galeano Le va a pegar Galeano Le pegó Galeano El primer palo Sale las manos De salvada Sale salvada Perinciolo casi Le saca la camiseta De rasta Cinco más ¿No? Cinco más El centro de Galeano Mal tirado A las manos De salvada Sale el uno De Rafaela Le pegó largo Muy alto Para que la Cabece Medina Para Cruzener Pero saca Fontanini Del otro lado La va a pelear El número 18 Toca para Galeano La tiene Galeano Galeano para Eh No, ¿qué vas a cobrar? Vale Tita ahí al pie Galeano Se la quiso dar A Ríos Pero la pierde La tiene Galeano Le tiró un caño Bien Lucas Ríos Lucas Ríos Para Galeano Se le va un poquito Larga Igual va al piso La pelota va para atrás Dale, dale Medina Sale, cierra Galeto La tira al lateral Se defiende con lo que puede Rafael Ataca con lo que puede Atlanta Ya lo hizo Perinciolo para Galeano Se va a venir el último Cambión Rafaela La tiene Galeano Atrás está Marín Marín para Perinciolo Va a venir el centro De Franco En el centro De Perinciolo Las manos Debe salvada Galeano Pero no puede Porque la corta Soloa Le queda Portillo Cierra bien Tirándose al piso Marín En el lateral Para Rafaela Bueno Haciendo un poco Más de tiempo La visita Va a sacar al número 8 Portillo Y va a ingresar El número 17 Faría Para nada Porque no queda Nada de tiempo Le habla A Galeano Se hizo el cambio En Rafaela Cuarto cambio Tercera vendana Vino el lateral De Galeto Buscándolo a Albertengo La va a pelear Con falta Falta De García Que se llevaba puesto Lo empujaba Al número 18 Alfano Hay tiro libre Para Rafaela Peligroso 48 García acaba De hacer un Pau Le va a pegar Jonás Aguirre El número 14 Abierto solo A la derecha Está Galeto El recién ingresado Faría Se va a meter En el área Le va a pegar Jonás Aguirre El 14 Sobra un jugador Atrás de todo Viene el tiro libre Se pegó Al segundo palo Aguirre Se va La saca La mete para adentro Se quedaba parado Galeano Igual le queda A Rafaela La tiene el equipo Santafecino Metió al centro La saca Colombo De muy buen partido Rodrigo Colombo La tiene Clusenel Y Clusenel La pone para Con el Meji Bissan Y va el Meji Bissan Dale Meji Y está Medina por afuera Y Meji Ni por acá Ni por allá Se tiró el piso Solo Y la recupera La tiene el número 5 Que lo pone Bien a Corsay Corsay Lo de Bissan No, sí, sí, sí Estaba solo Tenía 4 jugadores Para darle la pelota Y no sé Que esperó, esperó, esperó Hasta que lo tuvo encima Al defensor de Rafaela Eligió lo peor Tenía 4 opciones 2 de cada lado Para quedar mano a mano Con el arquero Perinciolo Buscándolo a Ríos Ríos para Medina Medina para Ríos La tiene Lucas Juega para Medina Juega atrás Para Chapita García Y para Colombo La corre Chapita García Abrió la derecha Para Molina Dale Dale, que es la última La tiene Molina Para el Mello y Bissanz El Mello y Bissanz Para Molina La tiene Matías Abrió a la izquierda Para Perinciolo Ponela adentro Dale Perinciolo que la pone Al primer palo Pero la saca a su loba De cabeza Y le queda Al jugador de Rafaela La va a recuperar Galeano La tiene Galeano Juega atrás Para Perinciolo Perinciolo para Galeano Va a Juan Daniel Frena Engancha La tiene Juan Daniel No sabe qué hacer No sabe quién dársela Se la va a dar a Perinciolo Va a venir el centro de Franco No, prefiere jugar con Medina La pelota rebota a Medina La tiene el 17 Es María que recién ingresó Igual ahora le queda Al jugador Número 9 Albertengo Se tira al piso Federico Marín Se va a ganar la amarilla Y se va a terminar En cero seguramente Este partido Aunque hay tiro libre Para Rafaela Tercera amonestada en Atlanta Seguramente terminará ahora 50 minutos 20 Todo Rafaela En campo de Atlanta Va a terminar el partido Le va a pegar Galeto Es la última Es la última Le va a pegar Galeto Centro de Galeto Mira el cronómetro Es un hino Y lo terminó Y lo terminó nomás Lo terminó En esta final de 6 puntos Atlanta se conformó con 1 Rafaela lo festeja Atlanta y el equipo santafesino Empataron 1 a 1 En el León Colboski 0 a 0 0 a 0 Perdón 1 a 1 al punto 1 a 1 al punto 1 a 1 en punto Perdón El surcio Pero Es que uno quiere Quiere ver goles De alguna manera Quiere ver a Atlanta Jugar de alguna manera mejor Y Lamentablemente Se va quedando Con estas sensaciones De que De que el campeonato Se terminó hace mucho En la parte de arriba Estamos sufriendo Partido tras partido Por conseguir que Atlanta No pierda Festejamos un punto Como si fuera No sé Que nos sacamos una lotería El gordo del fin de año Teniendo en cuenta Los resultados de los rivales Y agradeciendo Que los rivales pierdan Porque si no Atlanta estaría En una situación peor Decir que hay muchos equipos Campeonato largo Muchos equipos Que tienen Este Menos puntos que Atlanta Que juegan peor que Atlanta Y mirá que hay que jugar Peor que Atlanta Si Lo de hoy Eh 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 Preocupante Ya no sé qué decir Preocupante ¿Te puedo cortar? Si, corteme Si ¿Podemos sacar la parte buena De ese partido? Porque ya la parte mala La venimos hablando Hace 10 fechas De que empezamos a relatar Salvo en el partido Con Con Quilmes Eh Salvo El partido con Brown de Adelones Pero no hablamos Nunca bien del equipo Porque nunca generó nada ¿Y qué quiere que diga? No sé Pero podemos quedarnos Con el buen trabajo De Dramisino A mí me gustó A mí me gustó Me gustó Colombo Por ejemplo En firme en la defensa No, a ver O sea ¿Quiere que rememos Contas positivas? Y me parece No nos hicieron un gol No nos hicieron un gol Y me parece positivo también Los pocos minutos En cancha a los pibes Sí Ríos principalmente Dramisino Hizo una jugadita La que tuvo que hacer bien No la hizo bien Eh A mí Eh Medina No, no Nada No tuvo No tuvo Trascendencia En el partido Eh ¿Quiere que busquemos Cosas positivas? Ya está No Que falta un partido menos Que Atlanta está A siete puntos Del descenso Y Nada Y la La Nada No, no La Si quiere que invente algo Invento No inventemos nada Me parece Cosas positivas de Atlanta Bueno No, no Sí Que no le hicieron Que no perdió Listo Si eso es positivo Que no perdió Y Si usted quiere Los pibes Y demás Pero Para mí es tremendo Porque Laura Repito Atlanta no es un equipo Con un presupuesto bajo Laura ¿Qué tenés para cerrar Esta transmisión? Entiendo Entiendo tu mirada Positiva Pero yo no No le encuentro nada Positivo a esto Sigo pensando Que hay jugadores Que no están para el nivel Ni del equipo Ni de la categoría Sigo pensando Que cuando el técnico Se guarda cambios Es porque Que nada más tiene Para poner adentro Y estabas empatando Van a un tiro De esquina Dos jugadores Al córner Dos en la mitad De cancha De jaza Todo el equipo rival Preparado para una contra No Me parece que no No sé si Por ahí hay algo Que no sabemos Por ahí le pidieron Al técnico Aguantá Aguantá los trapos Hasta el final del campeonato Y después vemos No se hicieron Las incorporaciones Que había que hacer No hubo refuerzos De calidad No sé Bueno Gracias Laura Por estar allá abajo Este Sufriendo el frío No solo el partido Sino el frío No, obviamente Sufando el frío Gracias a la gente Por estar del otro lado ¿No? Obviamente Uno Uno Sincero Voy a ser muy sincero Uno trata de ponerle Ponerle ritmo Quiere darle ritmo De radio A los partidos Pero Atlanta No genera eso Atlanta Es muy lento Es un equipo Muy cortado Es un equipo Muy partido Es un equipo Que no Que no genera El ataque Que por ahí Para tener Una situación Como la que tuvo Cruz Oner Y que no supo Definir Me extraña En un jugador De la experiencia Y de la categoría De él ¿No? Porque No sé Una mague Abrir un poco Para afuera Está bien Uno está acá sentado Mirando el partido Cómodo Y por ahí No está con las pulsaciones A mil Y no No está en su lugar Pero Es como dijiste vos Fer Desde abril Que Cruz Oner No hace un gol No igual Yo personalmente No voy a No quiero cargar Con Cruz Oner Porque más allá De todo Lo que vemos Me parece que El problema de Atlanta Es otro ¿Sí? No quiero cargar Acá hay un problema De función No cargamos en uno solo Pero digo Para mí la jugada No es tan clara Como todos la ven Para mí Creo que no le queda Cómoda Cuando él se quiere acomodar El arquero se lo lleva Digámoslo Lo atora bien También hay un No es que él la paró No hay un mérito No es que la paró Miró Y definió mal El arquero no lo dejó Ni intentar hacer nada Igual Está claro Que Atlanta No tuvo en todo el campeonato Un delantero De esos De categoría en serio Que mínimamente Te haga 12 13 goles En 39 partidos Que no es mucho Que estos goles Bianchi El de Albois Ya no me voy A Vegetti El mismo Ataca Viene en Rafaela En un equipo Como Rafaela Que es horrible Hizo 10 goles O 11 Contra 4 De los delanteros De Atlanta Son 7 goles más Un montón ¿Qué querés que te diga? Atlanta no la pegó Hay errores Horrores De formación De plantel Porque el problema Pasa Lo vengo diciendo Acá No es que hay un presupuesto Bajo Porque si vos me decís Atlanta tiene un presupuesto Bajito Y dijo Bueno Este año Hacemos la plancha Y Y Y no traemos Muchos jugadores Y Fogueamos pibes Y hacemos un presupuesto Chiquito Y la guita esa La usamos En otra cosa Bárbaro Ahora Atlanta tiene un presupuesto Grandísimo De los primeros No No Al nivel belgrano Pero Tampoco a nivel De la posición En la que está Y evidentemente Los jugadores que vinieron No fueron los indicados O En otros clubes Quizás anden muy bien Acá la mayoría No anda bien No están jugando bien No jugaron bien Todo el campeonato Salvo partidos Muy puntuales De Atlanta jugar Bien 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 Creo que fueron Tres partidos Temparla y Quilmes Algún otro acá Que nos olvidemos Pero de Hoy Atlanta Es el partido Número 30 Que juega Que jugó Fer Perdón que le sume una cosa Atlanta no tiene Identidad de juego Hoy No hay a lo que vos Pueda decir Este es el sello De la marca De este equipo No hay nada No No Y yo Yo creo Personalmente Es muy personal Esto Que cuando vino Giganti Le dijeron Mirá Estamos peleando El descenso Tenemos que sacar Puntos como sea Sumar Los de abajo Van a perder Más puntos Que nosotros Tratemos de Mantenernos Ganamos En Adrode Empatamos Con Chacarita Empatamos Hoy Empatamos Ganamos Otro partido Con Tristán Suárez En el final Listo Estamos así Faltan 6 fechas No nos vamos a ir Porque el resto Son horribles Entonces Sumando de un puntito No les va a dar La cantidad De partidos Igual es una lotería ¿No? Sacá 12 Sacá 12 13 puntos De lo que Quedan jugar Sacá Claro Saquemos Juguemos A esto Hoy No perdamos Que no nos descuenten Y pasa una fecha más Si podemos ganar Ganamos Y si faltan 10 minutos Y no Y no lo podemos ganar Tampoco lo perdamos Y también Creo que hay algo Interno de los jugadores ¿No? Que tampoco son boludos Saben que Que no están jugando bien Que no hicieron un buen campeonato Y también faltan 4 o 5 minutos O 10 Y empiezan a mirarse Y decir Bueno Listo Si no pudimos Tampoco vamos a perderlo Listo Cerremos acá La persiana Un puntito Respiramos una semana más Vamos a Tandil Si podemos empatar Empatamos Y ya está Y ya el campeonato se va extinguiendo Horrible Para Atlanta Y nos buscamos club todos La mayoría se buscarán club Y La parte de Atlanta Que decide El fútbol Va a tener que replantear O Explicar O Ver qué hacer De acá al futuro Qué es realmente Lo que quiere Atlanta Porque Este campeonato Atlanta Iba a mejorar Todo lo que vino haciendo Tiene un presupuesto Mucho más grande ¿Sí? Y la realidad es que Futbolísticamente es horrible Bueno No vamos yendo Ya estamos aburriendo mucho La gente Ya Este 0 a 0 Te saca hasta las ganas De comer Pero bueno Eso a mí no Se hace que no Pero bueno Vamos despidiéndonos Gracias Julián Duarte En la operación técnica En los estudios centrales De Ecuradio.net Gracias a la gente De prensa de Atlanta Por la atención de siempre Y Nos estamos reencontrando Nosotros con la transmisión Del partido El próximo El próximo Sábado Desde Tandil Tandil 19.30 horas Y salemos Este Ya Al aire Así que Bueno No se tan fresquito Bueno esperemos Esperemos Gracias por estar del otro lado Gracias a todos Por ser parte de esta transmisión De Atlanta de mi vida Al público oyente A nuestros Aficiantes Muchas Pero muchas gracias Chau Gracias a todos